Ya, buenos días. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión. Tenemos entre nuestros invitados al antropólogo Alberto Vallejo, que nos va a exponer su perspectiva de cómo sistematizar las experiencias de soberanía alimentaria a partir de la antropología. Entonces, buenos días, Alberto. Buenos días, Emanuel, y buenos días a todas las compañeras y compañeros. Pues bueno, esta pequeña plática yo la pensé en función de las lecturas que se propusieron para el curso y pues el tema general del curso, ¿no? Y cuáles son los objetivos y la secuencia. Entonces, agradezco a Emanuel, pues como siempre, la invitación a participar en estas charlas. Y bueno, mi formación es de antropólogo físico y de etnólogo. Entonces, un poco se va a notar en la exposición. Y de alguna manera, pues yo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia dirigí durante cuatro años un proyecto de investigación que se llamaba Antropología Cognitiva y Modelos de Etnodesarrollo. Que así le llamábamos nosotros porque pensábamos justo plantearnos el problema de un desarrollo alternativo a lo que es el desarrollo de la modernidad capitalista que nos tiene en esta crisis global, antropogénica, que llamamos cambio climático y más toda la desigualdad social, política y económica que hay en el país y en el mundo. Y entonces, buscando alternativas, nosotros las buscábamos pues a partir de las experiencias y de los conocimientos de los pueblos originarios de México en particular, ¿no? Entonces, por eso era nuestro objetivo ese trabajo. Y entonces, bueno, un poco a partir de lo que logramos más o menos problematizar, es que va a ser la charla del día de hoy. Entonces, si pones la primera lámina, Emanuel, básicamente nada más es para que yo me guíe en la exposición. El primer tema, pues es el tema de la antropología. Y sobre todo pensado en esta parte, ¿sí me escuchas, Emanuel? Sí, te escucho. Nada más apaga tu video. Apaga tu video para que tengamos mejor. Ok. Entonces, les decía, como muchos de los que están participando en el curso no tienen formación de antropología. Voy a hacer rápidamente una breve problematización. La antropología pues tiene sobre todo estos dos puntos que puse aquí. En tanto parte de las ciencias sociales se plantea, lo que la hace particular tiene que ver con la pregunta por el otro semejante, ¿no? Esto es que la antropología justo lo que se plantea es pues esa evidencia existencial y fenomenológica de que estamos rodeados de otros, de otras personas, de otros pueblos, de otras culturas, que pues son iguales a nosotros, pero son semejantes, pero finalmente son otros, son diferentes. Entonces, ante esa evidencia, ante esa situación existencial que además es común a toda la evolución de nuestra especie, recordemos nada más rápidamente que ahorita somos la última especie de homo que existe sobre el planeta, pero que a lo largo de los 200.000 años, más o menos, que se calcula que tenemos de existir en este planeta, incluso convivimos en otros continentes con otras especies de antropoides o de homo, ¿no? Compartimos experiencias con los neandertales, por ejemplo, en Asia, en Medio Oriente y Europa. También, este, compartimos territorios en la India con los últimos neandertales, que por cierto han sido los, nosotros somos, esta civilización moderna capitalista suele ser bastante, este, presumida de decir que somos muy exitosos, porque somos 7.000 millones, nunca habíamos sido tantos en este planeta, pero dijamos que apenas llevamos 200.000 años de existir en este planeta. Y si vemos en esos 200.000 años de existir en este planeta, apenas tenemos 200 años, dos siglos de sociedad moderna capitalista, este, y estamos provocando un periodo de extensión masiva de especies y proceso de cambio climático. ¿Quién sabe si somos realmente la especie humana más exitosa? La más exitosa que ha habido fue el homo erectus, que vivió un millón de años en este planeta. Ellos vivieron un millón de años. Nosotros llevamos una quinta parte de lo que ellos han vivido en este planeta. ¿Quién sabe si vamos a hacer en ese sentido más? Entonces, hemos convivido con otros semejantes y entonces eso nos plantea preguntas. No, pero antes de cambiarle, eso nos lleva a dos temas, que es el origen y el proceso de la diversidad humana. Eso es la antropología. Al plantearnos el problema de la existencia de un otro, que es semejante a nosotros, pero que finalmente es diferente, nos planteamos estos dos problemas. El problema del origen. ¿Cómo nos originaron? ¿Cómo nos originamos nosotros y cómo se originaron los otros? ¿Y cuál es el proceso desde ese origen que nos lleva a la construcción de esta diversidad humana? ¿Cómo es que siendo la misma especie, por ejemplo, humana actualmente, cómo es que somos tan diferentes en todos los sentidos? ¿No? Ese es lo que nos caracteriza a los antropólogos. Ese es el objeto de nuestra ciencia, ¿no? Dar cuenta de esas preguntas. ¿Cuál es nuestro origen y cuál es el proceso que nos lleva a diferenciar? Ahora sí cambia a la siguiente. Entonces, en ese sentido, nos planteamos la antropología cultural, tanto pregunta por el otro, como dotado de un sistema semiológico y un sentido ontológico diferente. Esto es, en tanto sistema semiológico, quiere decir, pues, que tenemos los seres humanos, somos un animal que habla. Como decía Manuel, haciendo énfasis a la cuestión de la oralidad, pues somos un animal que habla, un animal parlante. En algunas lenguas indígenas, por ejemplo, esa es la característica como se identifica a los seres humanos, como, por ejemplo, en Mazatekosh somos, este, los, este, ¿cómo se dice? Los, este, Shutashne, o sea, los, los, los hombres, los animales que hablan, ¿no? Entonces, tenemos sistemas semiológicos diversos, diferentes lenguas, pero no solamente lo semiológico se refiere a la lengua como sistema de signos, sino que tenemos, pues, diferentes sistemas sígnicos que son extralingüísticos, ¿no? Tienen que ver desde lenguajes corporales hasta, pues, símbolos, todo lo que son nuestras estéticas simbólicas, míticas y demás, ¿no? Tenemos, entonces, sistemas semiológicos diferentes y, en ese sentido, también tenemos sistemas ético-morales diferentes, ¿no? Entonces, la antropología cultural, en tanto pregunta por el otro diferente, su origen y los procesos de diversificación, entonces se plantea el tema de, de la existencia de estos sistemas, de esta diversidad semiológica y esta diversidad ético-moral. Cambiamos a la siguiente, este, ahora, en tanto antropología social, la pregunta por el otro es en tanto su organización social, esto es, tenemos diferentes maneras de organizarnos como colectivos sociales, ¿no? Tenemos sistemas de parentesco diferentes diferentes, esa es, digamos, la evidencia básicamente antropológica de nuestra diversidad social, la existencia de sistemas parientales, la manera como construimos los sistemas parientales. En la sociedad moderna capitalista, pues, se ha impuesto el modelo patriarcal, este, de la familia, este, bueno, del sistema patriarcal, en la cual, este, y patrilineal, porque todo lo que tiene que ver con cómo se heredan los bienes o los recursos, pues, tiene que ver con el apellido, hasta manera como tenemos nuestros apellidos, ¿no? El primero el paterno, luego el materno. En algunos países ni siquiera el idioma, el apellido materno se toma en cuenta, ¿no? Sobre todo en el mundo anglosajón o germanico. Este, pero hay otros sistemas que, por ejemplo, son más matrilineales y matrilocales, ¿no? Tiene que ver con dónde vives los sistemas de parentesco, a dónde se va a vivir una persona cuando se casa, dependiendo de su sexo, a la casa del marido o a la casa de la esposa, en fin. Hay una diversidad de sistemas de parentesco en la humanidad. También hay una diversidad de sistemas económicos, o había, cada vez menos, porque justo lo que vemos que también es que el sistema capitalista, la modernidad capitalista, lo que ha hecho es imponer un sistema económico global. Pero esto solamente se ha logrado mediante la destrucción de sistemas económicos diferentes. En ese sentido, por ejemplo, la pregunta que se hacía hace rato sobre el campesinado, en términos antropológicos, en los años 60, 70, se hacía el debate sobre si era un, este, si era un modo, si existía un modo, si existía un modo de producción campesino que era alternativo al modo de producción capitalista, por ejemplo, o al modo de producción socialista en aquel tiempo, o si era un sistema de producción subsumido al modo de producción capitalista, pero básicamente es eso, que el capitalismo ha destruido otras formas económicas para crear un solo sistema económico, pero en términos de antropología social, pues justo hemos visto que también existen otros, una diversidad de sistemas económicos. Y finalmente, sistemas organizacionales tienen que ver con sistemas normativos, sistemas jurídicos, sistemas de poder, sistemas de prestigio, en fin. Entonces, la antropología social tiene que ver con estas formas de organización social, ¿no? Y su diversidad. Entonces, cambiamos a la siguiente. Voy a tratar de ser muy rápido en toda la argumentación, para que ustedes vayan apuntando por ahí sus dudas y las podamos comentar al final. Entonces, la antropología social y cultural nace como un proyecto de la modernidad en el siglo XVI y que sigue hasta el siglo XXI, en la que el otro es el que no es moderno y occidental, ¿no? Básicamente, justo la antropología nace con Cristóbal Colón, cuando se hace el viaje hacia Occidente, pensando que va a llegar a Asia, llega a un nuevo continente con una nueva humanidad. Entonces, ahí, digamos, esa pregunta por el otro semejante, pues, adquiere una dimensión totalmente nueva, ¿no? Desde el punto de vista de la historia occidental, ¿no? Y entonces, digamos, se sientan las bases de lo que va a ser, pues, esta noción moderna del mundo, en la que el otro es el que no es moderno occidental, ¿no? Entonces, surge lo que podemos llamar una antropología primera. Entonces, la idea de la humanidad como unidad diversa. Entonces, después de eso, en el siglo XV, finales del siglo XV y todo el siglo XVI, lo que tenemos entonces es que con los viajes de Colón y los descubrimientos y la consolidación de la, la comprobación de que vivimos en un planeta, en una tierra redonda que tiene unos límites y que, y con la cartografía, entonces, de todo el planeta, nos damos cuenta de que, pues, hay una, hay una totalidad de humanidad, hay una, este, una noción de, de humanidad como completa dentro del planeta, ¿no? Entonces, ahí surge la idea de antropología como la humanidad, como una unidad, es decir, vivimos todos en este planeta, en este espacio-tiempo, pero, este, somos diversos. Entonces, la antropología primera surge como dentro de un sistema colonial que se conformó, ¿no? La globalización es una cartografía del orbe y una organización del sistema mundo, ¿no? Es decir, Miguel León Portillo escribió un pequeño ensayo hace años en el que decía, nos explica cómo la globalización que se puso tan de moda con el neoliberalismo en los últimos 40 años, en realidad es un proyecto que surge desde el siglo XVI, justo cuando se logra cartografiar el planeta y cuando se organiza el sistema mundo colonial eurocéntrico, y que, entonces, a partir de ahí se construyen las bases de lo que es, pues, ya propiamente la modernidad. Si le cambias a la siguiente, por favor. Entonces, la antropología surge en ese contexto, surge, entonces, en ese sentido, originalmente como una ciencia occidental en estas canciones, ¿no? La antropología primera, por eso pongo, porque después vamos a ver una antropología segunda, esta antropología primera también surge como administración colonial, ¿no? Como la necesidad de esta, una vez que se tiene esta noción de una totalidad diversa, una unidad en la diversidad, surge la necesidad de una administración colonial. Para ello, entonces, se genera, nace la antropología como un género discursivo y como un método de investigación, ¿no? Cristóbal Colón es el que encarga al padre Ramón Panel, primer libro europeo escrito en América. La historia de la literatura moderna en caracteres latinos, occidentales, pues nace el primer libro escrito en este continente, en la tradición europea. Es una etnografía que hace el padre Ramón Pané y que se la entrega en 1498 a Cristóbal Colón y que básicamente el libro se llama La relación acerca de las antigüedades de los indios, de la isla de Haití, que después los españoles le llamaron La Española, ¿no? Pero entonces ahí lo que hace el padre Ramón Pané es escribir el primer libro, escrito en caracteres latinos en América, porque no el primer libro, ya había libros en Mesoamérica, ¿no? Pero el primer libro europeo escrito en América es esa etnografía del padre Ramón Pané, en la que inaugura también el método de investigación que después va a ser propio de la antropología, es decir, hacer trabajo de campo, porque el padre Ramón Pané se va a vivir con los taínos ahí en la isla de Haití, que estaban huyendo de los conquistadores, aprende su idioma y además va acompañado de un indígena al que ya cristianizó y al cual ya le enseñó el español. Entonces dijéramos que ahí hay como las bases de lo que va a ser un método de la antropología, que es ir al encuentro del otro. Dice, la antropología es una ciencia que busca el encuentro con los diferentes, va a buscar esa diversidad, ¿no? Y entonces, ¿está bien que le cambies? Entonces, antropología primera como administración colonial, es la antropología primera en la que el otro semejante se expresa. Entonces, en esa polémica de los naturales, por ejemplo, el debate que hubo entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, entre Barbar y Civilización, entre el proyecto de conquistar e incorporar, ¿no? Que finalmente era el objetivo de conocer al otro, tenía una funcionalidad en este sentido de, para Ginés de Sepúlveda, demostrar la barbarie de los indígenas o de los habitantes de América, que hacían sacrificios humanos y eran caníbales y no sé qué, según él, y que, por lo tanto, había que conquistarlos porque era una empresa de civilización, ¿no? O en el caso de las Casas, que argumentaba que los pueblos originarios del continente tenían una civilización que era tan válida como la civilización europea, pero que había que sí incorporarlos pacíficamente, mediante los valores supremos de la civilización europea a la economía, básicamente, occidental europea, ¿no? Española, en este caso. Pero finalmente la antropología surge de eso, ¿no? Esa antropología primera, es una antropología religiosa en este sentido. La historia de las cosas de la Nueva España, que organiza Sahagún, la relación de las cosas de Yucatán, pues son paradigmas de lo que es la antropología actual, ¿no? Nada más para hacerles alguna anécdota. La relación de las cosas de Yucatán la odiamos los antropólogos porque la escribió Diego de Landa en Yucatán, que es famoso por haber quemado las bibliotecas de los mayas, haber quemado bibliotecas enteras de códices y haber quemado vivos a los líderes espirituales mayas. Y después de todo eso, pues fue acusada en España, pues, de excesos en la conquista, ¿no? Y entonces para defenderse, escribió la relación de las cosas de Yucatán. Entonces, curiosamente, que el mayor destructor de la cultura, finalmente, al escribir la relación de las cosas de Yucatán, su libro se volvió la base de los estudios mayas, ¿no? En tanto que rescata, en un pequeño texto de unas 300 páginas, los ítems básicos de lo que son las etnografías modernas, ¿no? O sea, que la religión, la economía, la geografía, es decir, dar cuenta del mundo del otro, ¿no? En términos monográficos. No obstante, en México, nosotros a quien valoramos es a Zagún y su historia de las cosas de Nueva España. Solo que el trabajo que él hacía era un trabajo de equipo de muchos investigadores nahuas en el Colegio de Tlacelolco, educados en las humanidades clásicas, es decir, eran hijos de la nobleza mexica recién conquistada, a los que les enseñaron a hablar en latín, en español, les enseñaron la gramática española, hicieron una gramática del náhuatl, inventaron un método de escritura con caracteres latinos en náhuatl, y luego hicieron antropología, trabajo de campo, entrevistas con los viejitos de su tiempo, para hacer una historia de las cosas de Nueva España, que es un gran compenio originalmente escrito en náhuatl, bilingüe en muchos aspectos, incluso multiescritura, porque también no solamente está escrito en caracteres latinos, sino también con dibujos tipo códice, tipo las escrituras hispánicas. Entonces, es una gran obra que valoramos nosotros los antropólogos mucho, incluso el auditorio más grande del Museo Nacional de Antropología en México se llama Auditorio Zagún, aunque los antropólogos mexicanos no hacemos antropología como Zagún, no la escribimos en las lenguas indígenas, sino somos más cercanos a Landa, la escribimos en español, con ítems, y sin embargo odiamos a Landa. Bueno, en fin, el Popol Vuh mismo, el famoso libro de los mayas, que se valora como la Biblia de los mayas, en realidad, dijéramos, era una etnografía religiosa, que también fue un método de los curas del siglo XVI, y principios también del siglo XVII, que para convertir al cristianismo a los pueblos indígenas, lo primero que hacían era etnografía religiosa, de cómo era la religión de los pueblos. Hacían las historias, ellos les llaman las historias de Yucatán, las historias del K'iche', las historias de Michoacán, que básicamente era remontarse a los mitos de origen, es decir, hacer las Biblias. ¿Qué es la Biblia? Pues se remonta al origen del mundo, cuando Dios creó a Adán y Eva, y creó el mundo, y luego la historia hasta llegar al presente. Entonces, eso es lo que hacían. El Popol Vuh es un género de libro que originalmente se escribió para el uso de los curas, para que conocieran las historias de los pueblos, cuál era la noción que, en este caso, en el Popol Vuh, el pueblo K'iche' tenía de sí mismo, y a partir de ahí generar técnicas de evangelización. Esta antropología primera, como decía, es una necesidad de administración colonial. Esta antropología religiosa tiene el objetivo de construir la religiosidad indígena, que hoy es bastante amplia. Y ya, como antropología primera, la conquista de América plantea el problema del otro, como les decía, esta idea de que finalmente llegar a un continente para el cual los europeos y también los americanos no tenían idea de su existencia, y encontrar aquí civilizaciones completas y millones de seres humanos organizados en una diversidad de formas de vida, pues plantea justo este problema antropológico de el ser humano de la misma especie que es capaz de generar una diversidad de formas de vida. No obstante, en este primer encuentro con la conquista de América, vista como un proceso de larga duración, es decir, como algo que comenzó con la llegada de Cristóbal Colón en el siglo XV, a finales del siglo XV, y la conquista que se desencadenó en el siglo XVI, pero que sigue hasta la fecha, ¿no? La conquista no ha terminado puesto que siguen existiendo pueblos indígenas, que siguen hablando lenguas originarias, y aunque han sido ya muy transformadas las culturas, digamos, son vestigios de una cultura, una civilización que no termina de ser totalmente conquistada, ¿no? Está todavía en el proceso. Todavía muchos pueblos indígenas actuales defienden sus territorios en función de títulos primordiales que negociaron en el siglo XVI con los conquistadores para que les reconocieran sus territorios, ¿no? Y, pues, el capitalismo avanza sobre esos territorios por intereses de minas, intereses turísticos y demás, este, la conquista no ha terminado. Es algo que empezó en el siglo XVI, que ha ido avanzando, ha tenido diferentes etapas, diferentes procesos, a veces tiempos de mucha masacre y conquista, y otra vez, otra vez más, una conquista pacífica, y que, pero que está ahí, ¿no? Entonces, que ha generado esta cuestión eurocentrismo y la racialización de las relaciones interétnicas, ¿no? En el continente, se hablaba hoy que si hablábamos hoy de la cuestión racial, pues, justo la empresa de la conquista y esta antropología primera se constituyó en gran parte sobre un discurso racial, ¿no? Sobre la idea de existencias de razas. Y en ese sentido, pues, la colonización española y la colonización europea en América se constituía sobre una tesis de un eurocentrismo, es decir, la idea de una Europa superior a las culturas indígenas y que esa superioridad estaba dada por cuestiones de raza, ¿no? Y entonces se constituyó en ese sentido la sociedad colonial racializada, ¿no? Por ejemplo, en México, pues, en toda la América española era un sistema de razas, ¿no? Entonces, los criollos españoles descendientes de españoles por pedigrí directo, como los perros, ¿no? Tenían derechos superiores a los mestizos que ya eran mezclas con indígenas y los indígenas tenían otros derechos y los africanos que traían como esclavos eran los que menos derechos tenían. A partir de ahí las mezclas raciales pues traban o no traban derechos. Durante la colonia era un sistema completamente racializado, ¿no? Y entonces tres siglos de colonización generaron un discurso de racialización de las relaciones interétnicas en este continente que no hemos superado. Tres siglos de esa racionalización pues sigue vigente, igual que la conquista sigue vigente, pues sigue en nuestra mente latinoamericana todavía esa idea de raza que lo vamos a problematizar más adelante. La siguiente, por favor. La siguiente. Pero entonces resulta que ya en el siglo XIX que surge la antropología moderna empieza a enseñarse antropología en estos países, empezamos a generar una antropología latinoamericana, africana, asiática, surge una antropología segunda, que es la nuestra, que es una antropología de crítica a la colonización, una antropología en la que el otro semejante es un otro interno, es decir, somos nosotros mismos, no es un otro que está en otro continente, que está en otra, sino que está al lado de nosotros, que es nuestro vecino. Una antropología segunda que surge también como proyecto de nación, en el caso de México, por ejemplo, se constituyeron instituciones al respecto, el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, construyó todo un discurso de lo nacional, como la mezcla, otra vez, esa racialización que no hemos superado, esa mezcla de lo indígena y lo europeo, que vas con celos, que fue el que creó la UNAM y el que creó la Secretaría de Educación Pública, y por eso el logotipo de la UNAM dice, por mi raza hablará el espíritu, y tiene ese proyecto latinoamericano, pero como cuestión de raza ósmica, de razas que se mezclan, ese discurso racial que no se ha superado, que sigue estando presente en nosotros. Constituir, por ejemplo, el concepto de Mesoamérica, ¿Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, se escucha. Es que de repente aquí me salió un mensajito de que mi conexión estaba inestable. Entonces, el proyecto de Nación, generamos nuestras primeras herramientas propias como el concepto de Mesoamérica, cuando empezamos a justo indagar, a mapear esta diversidad que es el continente americano, cómo los pobladores, los primeros pobladores humanos llegaron a ese continente hace 20.000 años y poblaron un continente que originalmente estaba deshabitado y de una pequeña población de unos cuantos miles de personas se generaron una diversidad de lenguas y de culturas y de formas y de civilizaciones en un proceso de 10.000 años es el gran proyecto antropológico, conocer el origen y conocer los procesos de diversidad humana. Entonces, el concepto de Mesoamérica es hacer los mapas culturales del continente, ¿no? Ese era como el gran proyecto. Se hicieron los mapas de Norteamérica, la región de las grandes praderas, las culturas que vivían de la casa de los bisontes, la región de los grandes lagos que eran pueblos que en parte eran agricultores, en parte eran cazadores, recolectores, pescadores, que generaron formas de vida en relación a un sistema estacional y en fin, se hicieron los mapas de las diferentes regiones del continente para ver cómo se generaban formas de vida diversas, ¿no? Dentro de eso, se pudo mapear Mesoamérica como una de las grandes regiones del continente o el Tahuantinsuyo, la gran región andina, ¿no? O la Amazonía, las diversas regiones, la Patagonia, en la región Caribe, ¿no? Formas diferentes de vivir donde al interior de esas regiones hay diversidad cultural también. Es decir, Mesoamérica comparte formas de vida como la milpa, el maíz, las pirámides, los calendarios, sin embargo, una gran diversidad de lenguas, una gran diversidad de pueblos, una gran diversidad de formas de organización social, es decir, unidad y diversidad, es el gran problema de la antropolitía, Mesoamérica fue la gran región que abarca desde prácticamente todo México y gran parte de Centroamérica y que, digamos, tiene características muy particulares, ¿no? Y que se convirtió en esta herramienta de análisis de esta antropología segunda mexicana que puede darse cuenta de las características del modo de producción mesoamericano, de las formas jurídicas y de organización social de Mesoamérica propias de aquí que tienen que ver con estas formas de vida comunal, por ejemplo, las formas de vida comunal que se remontan a orígenes de organizaciones sociales mesoamericanas, del proceso de civilización mesoamericana, las formas de agrícolas, de producción, los sistemas de producción hidráulica que se llamaban, la producción del maíz, el sistema milpa, todas esas formas de producción agrícola que hoy son tan valorizadas dentro de un sistema agroecológico, pues que tienen en esta parte del continente pues un origen civilizatorio, milenario, que tiene que ver con esta cuestión de la civilización mesoamericana. Entonces, en ese sentido hablamos de un patrimonio en esta antropología segunda, es decir, de una riqueza que tenemos aquí sociocultural y que es ese patrimonio que es biopsico-sociocultural, ¿no? Es decir, es un patrimonio biológico en tanto que el maíz y su diversidad pues son patrimonios genéticos, producto de un proceso civilizatorio de coevolución del ser humano con las plantas de este territorio, las plantas y los animales. Vamos a ver que la antropología en ese sentido va a hablar de procesos de coevolución, del ser humano coevoluciona. Hay hasta rastreos del ADN de los piojos, los piojos han evolucionado con nosotros, el maíz ha evolucionado con nosotros, los perros han evolucionado con nosotros, es decir, hay procesos de simbiosis y por eso la cuestión de separación naturaleza-cultura pues hoy no viene mucho al caso, ¿no? Entonces, pero hablamos de un patrimonio, de una riqueza biológico-sociocultural que tenemos en este país que es producto de vivir en un territorio que tiene milenios de civilización y que tiene unos cuantos siglos de colonización. Esa es la gran contradicción que tenemos aquí. Dos siglos, cinco siglos de colonización y milenios de civilización. Entonces, es una de las contradicciones. En ese sentido, la antropología segunda que es crítica a la colonización, que es proyecto nacional, pues se plantea lo mesoamericano y lo civilizatorio como un patrimonio, como una riqueza que tenemos. bio-biológica, ya decían los patrimonios biológicos, pero también psicológicos. Es decir, una serie de, pues tenemos nahuales, tenemos espíritus, tenemos religiones, tenemos formas de organización social como el modo de vida comunal, tenemos sistemas normativos como las formas de la, por ejemplo, el derecho, formas de derecho o formas de control social, ¿no? Como serían, de las cuales se derivan instituciones, por ejemplo, como policías comunitarias, ¿no? Y también como antropología segunda implica descubrir Ahora sí se fue el audio. Sí, ahorita se restablece, a ver. Alberto. Sí, Alberto. A ver. ¿Se desconectó, Alberto? Bueno, vamos a ponerle pausa. Sí, paciencia, amigos. Nos hemos vuelto un poco ansiosos de que la información fluya rápido, pero seguimos siendo humanos. Entonces, vamos a esperarnos tantito. Ahorita se va a conectar Alberto. Vamos a ver. Yohana dice que esto es como una radionovela, así que es un momento interesante. Sí, de todos modos esta plática de la, de la, de la cultura la vamos a ir, este, trabajando. Entonces, déjenme ver qué, qué está pasando mientras pueden tomarse un pequeño descanso. Sí, ahorita se va a volver a conectar, paciencia, este, no hay problema. Y además, Alberto está muy abierto a, a tomar el curso, incluso me decía que quiere participar en otras sesiones. Entonces, este, vamos a ver. Vamos a tomar un descanso de unos cinco minutos. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo estoy ya reinstalando. Bueno. A ver, unos dos minutos, pero que ya se está instalando de nuevo. Entonces, como ves, cae la vida cuando llena mucho y de repente se cae. Bueno, te están escuchando todos. Mándales un saludo. Ah, disculpen que me sentí un joven en internet, pero ya me estoy reconectando, un par de minutos y creo que ya se son las cosas. Bueno, te esperamos mientras es un receso. Sale. Un minuto ya, espero que ya me vuelva a conectar. Sí, cómo no. Sale. Bueno, entonces, este, ya escucharon un par de minutos y ahorita nos vamos a, a, a conectar con Alberto. El día de hoy en nuestra sesión estamos abordando un tema que es la antropología cultural. la antropología como, como ciencia que nos ayuda a entender la diversidad y en ese sentido hemos invitado a nuestra sala a Alberto Vallejo, un antropólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México que hace un momento nos estaba exponiendo sobre la, la teoría y el método y el origen de la antropología social y cultural. Entonces, vamos a ver que en unos momentos más se restablezca la, la señal con, con Alberto porque se nos cortó del internet pero, este, pues de mientras voy a, a tratar de, de abrir el micrófono con nuestros amigos que están en, en la sala. Esto es una sorpresa, estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Es una prueba, vamos a ver qué tal funciona. Entonces, adelante, si quieren ayudarnos a resumir esta, esta charla que ha tenido, que ha tenido nuestro colega Alberto y en unos momentos más que se restablezca la señal con él, seguramente va a poder continuar su exposición. Entonces, este, adelante, por favor, los participantes del grupo en Zoom, si, si quieren presentarse rápidamente y exponer sus inquietudes sobre esto de la antropología cultural y cómo nos puede servir para entender la diversidad agrícola y cultural de nuestros pueblos. Este, ah, perdón, ya se nos está conectando Alberto justo en el momento. Entonces, vamos a esperar a que se conecte y este, de mientras voy a compartir la pantalla. Ya regresé, ya regresé. Ah, excelente Alberto, pues tenemos una sorpresa, mira, estamos transmitiendo en vivo en Facebook, aproveché para hacer amplio tu, tu auditorio, este, no vamos a tener mucha comunicación con la gente de Facebook porque nos queremos concentrar en el grupo de Zoom. Tenemos, para los que están en Facebook, tenemos un grupo nuevo de soberanía alimentaria con base agroecológica y están 50 participantes de unos 11 países. Entonces, hoy hemos invitado a Alberto Vallejo, antropólogo de la ENA y nos estaba explicando cómo es que el origen de la antropología en una primera etapa fue para registrar esa diversidad alucinante que encontraron los conquistadores cuando llegaron a América y hasta que llegamos al siglo 20 cuando ya en una segunda etapa de la antropología ya como país después de la revolución mexicana México se propone como meta no solamente caracterizar a la diversidad de los pueblos sino encontrar la identidad del país a partir de esta diversidad pero bueno te dejo a Alberto si quieres continuar tu exposición ya tengo aquí la pantalla adelante Alberto por favor disculpen pero es que las redes no funcionan como a veces como quisiéramos se desconectó un rato voy a tratar de no colgarme mucho por si llegara a desconectar ojalá no se desconecte de nuevo bueno les estaba hablando entonces de esta cuestión de que esta antropología segunda también implicó pues ese descubrir al otro encontrar al yo descubrir en esta diversidad que somos desfetichizar el yo es decir no dar al yo por hecho no darlo como algo esencialista en ese sentido ya por ejemplo yo siento que el concepto más esencialista que hoy se utiliza es el de mestizo se da como una cosa ya dada o hecha como si supiéramos qué es eso cuando justo al hacer un estudio antropológico ir al origen de dónde viene y por qué la diversidad de esos procesos desfetichizamos es decir deja de ser algo ya acomodado o sobreentendido y entonces vemos de dónde surge cómo surge y cómo surgen estas relaciones coloniales y entonces podemos hacer crítica de ello y podemos construirnos como el gran proyecto de la modernidad una modernidad nuestra que implicaría en el sentido de una modernidad que se construye un ser humano que se construye a sí mismo no tanto por la inercia de las fuerzas sociales sino que tiene la capacidad de construirse constituirse eso sería digamos en un sentido utópico de la antropología si le cambias a la siguiente por favor entonces la cultura vamos a pasar entonces ahora al tema de la cultura como el gran tema de la antropología la cultura que ustedes ya leyeron ahí el texto pues es como vamos a plantearle entonces en este sentido como un problema político entonces vamos a ver que para la antropología pues podemos analizar la cultura en tres sentidos como una cultura valor hay la noción de la cultura como capital cultural es decir es lo que aprendemos en las escuelas o lo que la cultura hegemónica nos dice que es lo valioso o que en términos de capital cultural es valorado positivamente por ejemplo hablar inglés ¿no? eso te da acceso a chamba a trabajos ¿no? mientras que si hablas maya pues no ¿verdad? no necesariamente ¿no? entonces hay esta idea de cultura valor como la alta cultura que hables que tengas educación universitaria posgrados no sé qué ¿no? entonces hay una idea de la cultura como algo que es una inversión es decir invertiste tiempo en aprender idiomas europeos invertiste tiempo en aprender un posgrado una licenciatura una ingeniería eres ingeniero eres médico tienes la cultura en ese sentido como valor algo que puedes transformar en empleos en capital económico ¿no? de alguna manera entonces en ese sentido hay alta cultura y baja cultura hay quienes tienen cultura y quienes son incultos ¿no? entonces esa es una noción dijéramos ya cuando politizamos el tema de la cultura hay un segundo nivel que es más el de antropológico la idea de cultura como alma colectiva es esta noción antropológica en la cual todos tenemos cultura ¿no? todos somos depositarios de una cultura en tanto que formamos parte de un grupo social de una que tenemos una historia que tenemos una lengua en ese sentido es algo valorado positivamente en términos de un alma colectiva de un folk de un de un este de un ser profundo ¿no? este es una noción más bien antropológica ¿no? y hay un tercer nivel en el que se utiliza el concepto de cultura que es la cultura mercancía ¿no? es más la noción de la secretaría de cultura por ejemplo o de las secretarías de cultura o de las instituciones de cultura que tiene que ver con los equipamientos sociales y las industrias culturales es decir un país tiene cultura en tanto que tiene un instituto un inca en Argentina un instituto nacional de cinematografía y no sé qué y producen productos culturales ¿no? películas producen obras de teatro tienen literatos que producen literatura producen novelas este tienen en ese sentido es cultura mercancía que se puede transformar pues en valor de cambio para el turismo por ejemplo la idea del tren maya pues tenemos cultura maya entonces vamos a hacer un tren para hacer museos para hacer equipamientos ¿no? es decir dicen que el tren maya va a llevar un un carro museo ¿no? es decir son industrias culturales ¿no? entonces la cultura tiene estas tres nociones ¿no? y las tres están entrelazadas vamos a decir que las tres de alguna manera siempre están constantes en términos de la cultura pero que al politizarlas podemos adquirir otro sentido si le cambias a la siguiente por favor Manuel la cultura como problema político también nos plantea el tema de control cultural es decir podemos separar la cultura o disectarla en elementos culturales ¿no? entonces hay elementos culturales como puede ser la lengua como puede ser la mitología de un pueblo por ejemplo como pueden ser los equipamientos culturales por ejemplo los sitios arqueológicos como pueden ser las universidades de un país ¿no? como pueden ser las instalaciones deportivas o lo que sea es decir hay elementos culturales y esos elementos culturales pueden ser propios construidos por nosotros producto de un yo de un nosotros colectivo con una historia que construyó esos elementos culturales por ejemplo el complejo Milpa en Mesoamérica que es nuestra nosotros la construimos como parte de un proceso de coevolución en estos territorios que hoy llamamos Mesoamérica ¿no? o elementos culturales ajenos también es decir siempre todas las culturas todos los espacios sociales siempre son multiculturales ¿no? entonces siempre va a haber cosas que aprendemos de los demás y que decimos ah esto me gusta lo incorporo y que están alrededor de nosotros ¿no? por ejemplo por decir podemos decir tenemos la Milpa pero también tenemos una computadora o tenemos un automóvil o tenemos un camión o tenemos el sistema eléctrico son elementos culturales cuyo origen viene de es ajeno es de otra cultura ¿no? entonces lo que tiene que ver con la cuestión política tiene que ver con el control cultural tiene que ver con las decisiones ¿no? no es una noción esto viene de Bonfil Batalla que decía entonces hay decisiones propias decisiones que tomamos nosotros y decisiones ajenas entonces hay quien decide sobre nuestros elementos culturales como el gobierno mexicano que elige que va a ser un tren maya entonces ahí está enajenando la cultura porque nos la está quitando se la está apropiando y está haciendo su proyecto decidiendo la decisión se decidió allá en Palacio Nacional allá en los en México y entonces se va a hacer un tren maya ¿no? ahí hay una cuestión una noción de cultura enajenada hay cuando un elemento propio está sometido a decisiones propias hablas de cultura autónoma ¿no? es decir cuando cuando los campesinos se aferran a sembrar milpa ¿no? por ejemplo entonces ahí se aferran aunque llegan programas que les dicen que hagan otra cosa pero siempre mantienen su milpa pues ahí hay un nivel de autonomía ¿no? pero cuando hay elementos culturales ajenos y las decisiones son propias nos apropiamos de cultura ¿no? entonces tiene que ver con esta cuestión que también tienen todas las culturas el otro nunca nos es indiferente el otro siempre también es una es algo de quien aprendemos alguien de quien aprendemos podemos aprender y apropiarnos de elementos ajenos ¿no? como una decisión propia ¿no? o cuando son elementos ajenos y decisiones ajenas hay una cultura impuesta ¿no? como cuando a principios del siglo XIX se decidió que México iba a ser cuando el 70 cuando México nace a la independencia hace 200 años en 1821 el 75% de la población de este país hablaba lenguas indígenas hoy es un 15% aproximadamente ¿no? ¿por qué? por decisiones políticas de una cultura de una cultura de una política lingüística que decidió que el idioma nacional iba a ser el español y entonces así se generaron pues los sistemas educativos todos los sistemas jurídicos todos los sistemas administrativos y entonces hubo una imposición cultural ¿no? en ese sentido un idioma ajeno con decisiones ajenas entonces hay una cultura impuesta y que a lo largo de los siglos pues tiene una marca hablamos en México es el país con mayor cantidad de hispanohablantes en el planeta ¿no? eso ya es actualmente una situación de México pero que tuvo su origen les digo los antropólogos siempre nos vamos al origen al origen de estos procesos entonces este origen fue en una como una cuestión de una cultura impuesta se impuso la idea del mestizo en México se impuso la idea del español en fin ¿no? esto cuando nosotros analizamos una cultura en términos de control cultural en una comunidad podemos ver estos cuatro niveles de la cultura ahí entre más estemos hacia las decisiones propias pues una cultura es más soberana entre más estemos hacia y estos cuatro elementos siempre van a estar ahí configurándose ¿no? hay elementos autónomos elementos impuestos elementos ajenos hoy otra vez se me puso inestable adelanta la siguiente espero que no se vaya a cortar el internet otra vez este bueno el problema del control de la cultura como problema político también implica la producción de lo que podemos llamar la cultura capitalística o sea una cultura que reproduce el sistema capitalista ¿no? y tiene varios elementos uno la individualización se impuso el yo como sujeto del derecho el liberalismo que se impuso desde el siglo 19 ¿no? el sujeto del derecho es el yo el individuo blanco macho occidental capitalista es decir todo el sistema jurídico a quien defiende es al al que tiene capital que tiene dinero que tiene empresas que tiene propiedades privadas pero que no es tu casita o tu departamento estamos hablando de ranchos de empresas de fábricas de territorios ¿no? eso es lo que defiende esa es la propiedad privada es decir la propiedad privada de los medios de producción que generalmente son hombres blancos machos occidentales ¿no? entonces esa es una característica de esta cultura capitalística luego dos la mercantilización de las relaciones humanas y cosmológicas todo se convierte en mercancía en todo se convierte en para empezar se convierte se objetualiza las cosas vender al extranjero como un objeto vendible lo maya ¿no? es decir todo se mercantiliza la mercantilización de las relaciones humanas y de las cosmologías los contratos matrimoniales son contratos de a ver este cuánto pones tú cuántos billetes tienes y cuando nos divorciemos qué te toca qué no te toca ¿no? es decir es mercantilizar luego tres la separación es ah bueno en este sentido de la mercantilización el problema étnico es un problema de control de los medios de producción ya decíamos ¿no? que es esta cuestión de que el derecho está hacia el apropiamiento la propiedad privada del entonces dice por ejemplo yo vivo en San Cristóbal de las Casas y entonces acá entonces se dice que algunas familias son dueñas de grandes territorios bueno dueños ¿desde cuándo? se apropiaron en el siglo XIX ciertas familias de lo que hoy son los humedales y pues ya porque se las apropiaron en el siglo XIX no sabemos cómo ya son dueños y entonces la ley los respalda para que esos esos humedales sean destruidos transformados en mercancía se vendan como terrenos y se construyan nuevas zonas de vivienda ¿no? todo se transforma en capital ¿no? entonces tres la separación ontológica es decir la separación del ser humano de la naturaleza al mercantilizar las cosas dejan de tener un valor cualitativo se transforma todo en lo cuantitativo se impone todo se vuelve abstracto también en términos de un logocentrismo lo único lo que decía Manuel al principio ¿no? dejemos todo si no está escrito si no está en la constitución escrito si no es parte de una epistemología pues hegemónica reconocida si no tiene ciertas características de una forma de escribir de escritura de una manera de construir conocimiento mediante un cierto tipo de discursos pues no tiene valor ¿no? no sirve para este proceso de mercantilización por eso hay un logocentrismo un poner todo el énfasis en el discurso escrito en un logos hay un antropocentrismo también en ese sentido de una separación ontológica bueno en términos de logocentrismo pues hay una una sacralización de una metafísica es más importante escribir dijéramos una tesis que trabajar con los campesinos ¿no? en la tierra ahí para aprender el patrimonio biocultural no lo importante es que lo escribas en un documento que te va a dar un título un capital cultural un título universitario que entonces se va a transformar en una chamba que se va a transformar en un salario o sea eso es la separación ontológica ¿no? y el logocentrismo también y esa metafísica ¿no? es más importante en ese sentido eso abstracto metafísico que es finalmente un logos y hay un antropocentrismo es decir todo está centrado en el sujeto individual en este sujeto individual macho blanco capitalista occidental ¿no? porque escribimos las tesis en español o en inglés o en francés no escribimos una tesis en Tzotzil o en Aymara o ahora empieza a haber esos cambios ¿no? ahí está la disputa política y hay un antropocentrismo porque lo que importa es este sujeto este individuo empoderado ¿no? y no importa el cerro no importa el nahual de la montaña no importa el río no importa el mar no importa el bosque no importa el desierto no importa la planta el peyote sagrado el hongo no importa la cueva ¿no? sino que todo es mercancía todo es antropocéntrico machista blanco occidental capitalista propiedad privada ¿no? yo leí hace poco de en Australia ¿no? unas mineras destruyeron murales de hace cuarenta mil años pintados en unas cuevas porque había minerales no importa pues todo eso es destruido porque hay una separación ontológica luego cuatro hay una noción lineal del tiempo ¿no? esta metafísica del logocentrista también esta metafísica del progreso y el desarrollo es decir siempre progresivo siempre acumulativo siempre decía Rosa Luxemburgo acumula la lógica de la acumulación ¿cuál es su objetivo? pues la acumulación por la acumulación ¿para qué quiere Carlos Slim más billetes? porque hay que tener más billetes y hay que tener más billetes y hay que acumular más y más siempre es un rollo de crecimiento ecológico obsesivo y que ya se va a acabar la tierra porque ya nos acabamos ya están pensando cómo explotar la luna y Venus y Marte y lo que siga es esta lógica metafísica del progreso y del desarrollo como crecimiento obsesivo siempre en aumento de la productividad ¿no? entonces le cambias a la siguiente por favor todo eso permea una cultura capitalística ¿no? la naturalización de la competencia como causa de la evolución por ejemplo eso es algo que es fundamental en esta construcción de esta cultura capitalística o sea cuando hablo de cultura capitalística me refiero a una forma cultural que reproduce las formas del capitalismo ¿no? entonces eso se va construyendo mediante todos estos elementos por ejemplo hay esta idea de que la evolución si ustedes ven por ejemplo documentales de la naturaleza hace poco yo estaba viendo en Netflix una serie que se llamaba se llama algo así como planeta tierra ¿no? y se habla de los ecosistemas de todo el planeta que en el mar el desierto los bosques las selvas y siempre el énfasis es cómo se agarran a madrazos los elefantes consigo mismos por los recursos y cómo se pelean o sea la lucha la competencia la competencia como el valor de la evolución ¿no? ahí por ejemplo se deja de lado un factor de la evolución que es el apoyo mutuo Carlos Darwin escribió el origen de las especies que es uno de los paradigmas básicos de la antropología moderna porque como les decía siempre vamos al origen y cómo se genera diversidad ¿no? bueno en términos biológicos Darwin nos explica el origen bueno somos de especies originales se van generando procesos de especiación mediante la selección mecanismos de selección natural y hay dos factores de la evolución decía uno es no tanto Kropotkin contra Darwin porque como dice por ahí Hugo más bien Kropotkin era darwinista pero justo Kropotkin a quien se enfrenta es a este ¿cómo se llama? ahorita se me olvida el nombre pero a quienes impusieron porque Darwin plantea los dos factores Darwin plantea la lucha de las especies pero también la cooperación como factor de la evolución y el mismo Darwin por ahí escribe en alguno de sus textos que él no estudió suficientemente el tema del apoyo o de la cooperación como factor evolutivo lo cual sí hace Kropotkin que él era biólogo y geógrafo sobre todo y entonces estudiando en Siberia haciendo mapas como antropólogos los antropólogos rusos eran más cartógrafos más biólogos más mineralistas hacían mapas de la diversidad de Siberia y entonces veían como el apoyo mutuo también es un factor de la evolución no solo la lucha hay una lucha hay una competencia por recursos pero también hay cooperación sin embargo se ha impuesto la lucha como el único factor de la evolución cualquier documental que ustedes vean en la televisión de los dinosaurios de la evolución siempre van a decir que es el despiadado depredador que se come al otro y lo naturalizan se ha vuelto como sentido común que eso es natural y entonces la lucha despiadada es parte de la naturaleza y oponernos a ello es oponernos a la naturaleza o sea la naturalización de la competencia como causa única de la evolución se ha dejado de lado el otro gran factor de la evolución que es el apoyo mutuo la cooperación los procesos simbióticos dicen los biólogos luego el quinto factor pero eso fue una pues bueno nada más para acabar cómo se impuso el factor de la competencia empezó en el siglo XIX y es un discurso que está empoderadísimo en la sociedad que contribuye a la construcción de esta cultura capitalística porque entonces oponerte a la competencia es oponerte a la evolución de la vida a ese nivel se llegan dos cinco homogeneidad cultural el estado nacional moderno nace como un esfuerzo de construcción de una modernidad capitalística es decir todo el estado nacional surge en el siglo XIX en el contexto en el que surge la economía en el que la economía capitalista se vuelve global y se vuelve la economía mundial y entonces tiene que tener un nuevo modelo de estado que ya no es el viejo régimen las revoluciones burguesas de las trece colonias americanas y la revolución francesa y todas las guerras de independencia del continente americano basadas en la ilustración es romper con el viejo régimen construir el nuevo modelo de estado basado en la idea de nación y que la idea de nación es la idea burguesa del macho blanco dueño de medios de producción y que entonces va a desarrollar esta nueva economía mediante necesita un estado una forma jurídica de estado en la cual desarrollar esta economía y es el estado nación que es homogeneizante ¿qué es lo que homogeneiza el estado? el estado homogeneiza dice bueno este es mi territorio tengo un territorio de la nación en este territorio hay una lengua es la lengua nacional eso favorece las relaciones comerciales hay una moneda la moneda nacional eso favorece el intercambio hay este una un sistema de pesos y medidas eso favorece también el comercio eso es el estado nacional la homogenización de la lengua de la historia de la de los sistemas de medida de la de la moneda ¿no? y genera pues una las las bases para el capitalismo requiere esa homogenización para poder funcionar porque si no no puede desarrollarse ¿no? entonces el estado nacional moderno ha sido un esfuerzo político político por construir esa homogenización entonces imagínense en un país diverso como México que como les decía en 1821 el 75% de la población éramos de pueblos indígenas con 300 o más lenguas pues el esfuerzo ha sido hasta que casi las exterminan es por eso les digo la conquista no ha terminado la conquista es un proceso que sigue hasta hoy ¿no? y entonces en algunos estados nacionales por ejemplo en Argentina se exterminó a los pueblos indígenas se les exterminó si Hitler no es más que un ejemplo más de la lógica del capital en todos los países ¿no? es decir la limpieza étnica y ampliar tu territorio que es lo que hicieron los gringos cuando conquistaron la mitad del territorio mexicano exterminaron a los indígenas y trajeron blancos europeos y les dieron ese territorio ¿no? eso también se hizo con la conquista de la pampa argentina ¿no? este digamos hay esa idea de homogenización hay diferentes estrategias de homogenización cultural ya sea por traer migrantes blancos europeos occidentales y transplantarlos en estas poblaciones en estos territorios liberados al exterminar a los pueblos originarios ¿no? o mestizarlos y volverlos de la cultura nacional mediante el sistema educativo nacional mediante la lengua nacional mediante la cultura nacional la selección nacional en fin ¿no? todos los mitos de la nación finalmente el estado nacional como forma de organización sociopolítica es el instrumento de esta cultura capitalística luego la reproducción y naturalización de las relaciones de clase a la lógica del capital en todos los campos sociales esta idea esta idea de clase de clase social existe en todos los campos no solamente en el campo económico existe en el campo educativo por ejemplo hay clases sociales ¿no? están los doctores los los que los alumnos de posgrado ya los últimos son los los de licenciatura ¿no? es más los de prepa hay clases en todos los campos también en los campos religiosos en los campos educativos en los campos jurídicos es decir esta lógica en la que hay en la que siempre se va a dividir entre diferentes accesos al capital ¿no? digamos en cada campo social va a haber diferentes tipos de capital ¿no? entonces en el capital económico digamos en la esfera de lo económico lo que cuenta es quién tiene el billete ¿no? para tomar decisiones por ejemplo el Tren Maya ¿quiénes deciden? pues los empresarios que tienen el billete si queremos si los pueblos quieren no pueden porque no tienen billete ¿no? no pueden decidir en cambio este en el campo en el campo educativo por ejemplo el capital que cuenta no es tanto el capital económico entre comillas pero es más el capital cultural ¿no? que si hablas este inglés francés y además tienes un doctorado y un postdoctorado es decir si tienes cierto capital pertinente dentro de cierto campo social pues vas a estar más arriba en la estructura en la estructura social ¿no? entonces todos los campos sociales el religioso el médico la medicina todos los campos sociales se van a regir bajo estas lógicas del capital ¿no? es decir va a estar arriba siempre los que tengan más capital pertinente dentro de cada campo y eso se va a naturalizar como que es así como que eso es lo natural como que así tiene que ser ¿no? como que es algo natural entonces luego y séptimo las máquinas deseantes son dispositivos productores de prestigio y deseo consumo de mercancía signo es decir el capitalismo no solamente se reproduce en términos de cuestiones económicas en términos de cuestiones de organización social en términos jurídicos de leyes que protegen la propiedad privada de los medios de producción sino que el capitalismo también se reproduce y sobre todo en términos de deseos ¿cuál es la principal máquina deseante hoy día? los medios audiovisuales ya no le decimos la televisión porque ya no solo la televisión el internet que producen por ejemplo los deseos hoy la gran máquina de deseos es la narcocultura tú pregúntale a cualquier persona y vas a ver que pues lo que quieren es una troca una casota y una cuerno de chivo eso es lo chido eso es lo que se desea más una digamos en esta lógica machista pues tener un montón de chavas porque si tienes armas y tienes casotas y tienes trocotas vas a tener poder y por lo tanto mujeres en fin la máquina de deseo es decir el capital seduce este si me oyen ¿verdad? ¿bueno? sí sí se escuchó es que lo que pasa es que ya se cayó la presentación pero ya era el final este aunque creo que faltaba una última este la última tenía que ver con y ya les doy la palabra a ustedes porque perdón porque me colgué con el que se cayó el internet pero era sobre las alternativas ¿no? entonces dijimos en este panorama sí que les pinté muy rapidísimo de lo que significa la antropología social la antropología cultural lo que implica esta cuestión este de cómo eso tiene que ver en nuestras vidas ¿no? ¿cuáles son los retos? pues los retos se plantean en términos de cómo construir máquinas de deseo que no sean capitalísticas es decir cómo competirle al capital en términos de deseo yo deseo una forma de vida diferente a la narcocultura ¿no? por ejemplo una vez estuvimos en Cuba hablando en unos talleres sobre campesinado y los compañeros cubanos nos decían bueno es que Cuba a pesar de su revolución socialista no ha logrado quitar del imaginario que el modelo es Nueva York es decir el modelo de desarrollo el modelo de objetivo social es tener una ciudad como Nueva York es decir edificiotes todo eso cuando ustedes ven por ejemplo la mitología de la ciencia ficción cómo se ve el futuro naves espaciales volando en grandes ciudades con armas láser ¿no? eso es lo que la máquina de deseo capitalista nos impone como deseos a seguir yo quiero eso de niños el juguete el arma láser este porque eso es lo que quiero en mi vida ¿no? entonces cuando planteas un proyecto agroecológico planteas deseos diferentes decían en Cuba cómo construir un universo de deseo un universo de progreso que no sea Nueva York que sea una granja agroecológica digamos cómo cómo se va a lograr eso si es que digamos esa es la tarea la tarea política dijéramos que este a ver es que como se cayó la presentación ustedes ya no la ven pero yo aquí voy a ver la última lámina porque es donde donde las alternativas se plantean en términos de reconstitución de los retos ¿no? como los retos la reconstitución biopsicosociocultural de los territorios es decir nosotros decíamos si tenemos un patrimonio biopsicosociocultural que nos viene de la civilización humana que ha vivido en este territorio más allá de donde vengamos nosotros somos de aquí aunque hablemos español incluso el español ya es nuestro ya no es de España ya es de acá ya es es un español latinoamericano ¿no? pero nosotros tenemos este patrimonio biopsicocultural en estos territorios sin embargo el capitalismo ha destruido los ecosistemas sociales y culturales ¿no? entonces el reto de un proyecto de desarrollo alternativo y en el que se contextualizan proyectos agroecológicos es en la reconstitución es decir volver a construir los territorios biopsicosocioculturales volverlos a construir porque sabemos ahora también por la antropología por ejemplo que si le pones ya la última la última lámina este lo que les decía ¿no? la reconstitución biopsicosociocultural por ejemplo sabemos hoy por la que la selva maya por ejemplo no es natural no había selva ahí siempre sino que la selva era el jardín de los mayas el modo de producción mesoamericano generó las condiciones para que la selva creciera originalmente eran más bien sabanas pero por el modo de producción mesoamericano por los mecanismos de coevolución en los cuales no solo se produjo el maíz sino se desarrolló el cacao se desarrollaron en fin muchos procesos también se creó la selva creábamos jardines acuérdense cómo era México Tenochtitlan era un jardín hasta dice la canción mi ciudad es chinampa en un lago escondido eran jardines flotantes en los lagos de México es decir crea el modo de producción mesoamericano creaba jardines en el desierto que aumentaba las selvas sabemos que la arqueología de la amazonía está avanzando mucho en eso también ya se sabe que la selva amazónica en gran medida también era antropogénica es decir la construyeron los pueblos indígenas mediante sus formas de producción agroecológica por decir de alguna manera entonces ¿qué quiere decir reconstitución biopsicosocio-cultural de los territorios mediante un proceso de hablábamos de control cultural es decir podemos utilizar tecnologías europeas de lo que sea pero mediante nuestro proyecto de reconstitución biopsicosocio-cultural mediante lógicas americanas por ejemplo mesoamericanas para reconstituir eso sería lo alternativo al tren maya por ejemplo que el gobierno no entiende o la reconstitución de los pueblos y naciones en ese sentido cuando se hablaba por ejemplo en Bolivia han avanzado jurídicamente en la idea de una nación plurinacional ¿no? entonces hay que reconstituir las naciones en términos de esta diversidad reconstituir los derechos de los pueblos que los pueblos dejen de ser etnias porque no les expliqué esa parte la etnia nace en el siglo XIX con el Estado Nacional incluso antes no existían etnias la palabra etnia se incorporó se incorporó a los diccionarios de todas las lenguas occidentales a mediados del siglo XIX cuando surge el Estado moderno capitalista ¿por qué? porque antes eran naciones todos se hablaba de la nación sotsil de la nación aymara de la nación purépecha no de las etnias las etnias significan minorías dentro del Estado Nacional homogéneo es decir la idea de etnia es una construcción jurídico-antropológica es decir hay un Estado Nacional que como les digo tiene un proyecto de homogenización y de construcción de una historia nacional de una lengua nacional de una jurisdicción nacional y entonces todos los que no se ajustan a ese modelo de cultura nacional lengua nacional mestizo por ejemplo en México son minorías étnicas ¿verdad? pasar entonces se incorporó la palabra etnia como minoría étnica y en ese sentido perdieron la idea de naciones antes eran naciones de hecho la palabra etnia viene del griego etnos que traducido a latín significa nación justo es eso es lo mismo las etnias por eso hoy hablé surgieron en ese sentido como minorías dentro de la nación entonces por ejemplo dentro de Rusia hay alemanes étnicos porque eran pueblos de centro de Europa que emigraron a las orillas del río Volga en el siglo XV y allá se establecieron y duraron hasta el siglo XX claro que esos hablaban alemán tenían ciertas características culturales propias de su origen de Europa central alemán pero dentro de Rusia eran una minoría étnica eran alemanes étnicos a diferencia de los alemán de la nación alemana en la homogénea según Europa central ¿no? entonces este pero esa es la idea entonces es la noción de que lo étnico surge surge con la con esta idea de la nación y entonces en ese sentido por eso decía yo reconstitución de los pueblos y las naciones o sea reconstituir a las naciones originarias incluso implica que por ejemplo aquí en San Cristóbal de las Casas no es una cuestión es superarlo la racialización ¿no? es la idea de razas y más bien la idea de naciones porque una nación te permite incorporarte a una nacionalidad ¿no? por ejemplo el primer antropólogo estadounidense era Lewis H. Morgan era de formación abogado y ya con esto voy a terminar con este ejemplo él era en el siglo XIX abogado y él había aprendido de los siroqueses de la confederación iroquesa que era una confederación de pueblos indígenas que eran un estado ¿no? un estado nacional era un estado que incluso la corona británica y la corona francesa reconocían como un estado no tenían rey porque era una confederación era más bien como un consejo indígena de gobierno en la región de los grandes un territorio de un millón de kilómetros cuadrados de la mitad de lo que es el territorio mexicano del tamaño de Bolivia ¿no? en la región de los grandes lagos ahí en lo que ahora es Canadá y Estados Unidos y esta confederación iroquesa era reconocida por el reino de Francia y por el reino de Inglaterra en 1700 en el siglo XVIII participaron incluso en la guerra de los siete años del lado de los franceses aliados con ellos ¿no? porque los ingleses se los querían agandallar y finalmente cuando Estados Unidos se independiza desconocen a los iroqueses los destruyen pero no obstante cuando Estados Unidos surge como nación independiente era un modelo revolucionario ¿no? y entonces muchas de sus ideas originarias de democracia venían de la democracia iroquesa por ejemplo hoy todavía se habla de la palabra caucus cuando van a elegir al candidato del partido demócrata a la presidencia dicen hubo el caucus de Iowa la palabra caucus viene del idioma iroqués que significa asamblea eran las asambleas de los jefes de las tribus que se organizaban y elegían a un jefe o un representante entonces en el origen del partido republicano de Estados Unidos a principios del siglo XVIII había tendencias políticas que decían que la mejor forma democrática de organización era la confederación iroquesa ¿no? y que lucharon dentro del partido republicano de los Estados Unidos a principios del siglo XIX por una tendencia política de la confederación es decir de que el poder residiera en las comunidades y fuera depositada en representantes que fueran más movibles como los caracoles zapatistas ¿no? un poco y todavía en esa forma Lewis Morgan que era abogado participó en la década de 1830 a defender los derechos de los iroqueses cuando la nación estadounidense pues estaba destruyendo a los iroqueses y a sus formas de cultura y desconociéndolos y quitándoles sus tierras y apropiándose de todo ¿no? imponiendo el derecho del hombre blanco macho occidental capitalista y en el caso de Estados Unidos protestante ¿no? y Morgan surge así y ahí surge como antropólogo él digamos en ese sentido pues se incorporaba incorporaba ideas de la democracia iroquesa como posible proyecto de esa región del mundo entonces cuando hablamos de reconstitución de pueblos y naciones tiene que ver con no importa que yo diga ah pues soy de origen español soy no sé qué pero vivo aquí y puedo decidir incorporar nociones de los pueblos de esta civilización milenaria a mi proyecto de vida para reconstruir nuestras naciones que es las naciones plurietnicas y multinacionales la construcción de dispositivos culturales ecosóficos es el último de los retos que yo veo es decir hay que construir una sabiduría ecológica ecosófica una ecosofía una sabiduría ecológica pero en tres niveles no solamente el medioambiental sino el de las relaciones sociales también hay hay plagas sociales así como hay plagas biológicas en los cultivos y también hay plagas en la la plaga del machismo del racismo por ejemplo son plagas que debemos combatir también hay plagas en la subjetividad en las ideas hoy día la principal pandemia es la neurosis por ejemplo que ha producido la sociedad capitalística tenemos que generar nuevas formas médicas nuevas maneras de subjetividad que va a implicar pues hasta reconstituir nuevos mitos construir nuevas pues hasta formas de espiritualidad ¿no? si no están en esos juntos una ecología ambiental una ecología de las relaciones sociales una ecología de las subjetividades va a ser muy difícil construir dispositivos culturales ecosóficos que le disputen los deseos a la cultura capitalística en este proyecto de desarrollo biopsico sociocultural es decir hay que limpiar hay que reconstruir los territorios biológicamente recuperar psicológicamente los territorios tienen psicología tienen nahuales tienen dueños espirituales hubo masacres que hay que hacer limpias hubo este es decir tienen una carga psicológica los territorios también hay que reconstituir su carga psicológica entonces junto con lo biológico entonces cuando hablamos de procesos agroecológicos hay que pensar en esos en esos modelos de desarrollo biopsico sociocultural y hasta ahí disculpen es muy rápido estos temas son muy complejos pero eso es lo que yo puedo comentar en función de este curso espero que que les sirva muchas gracias gracias pues un aplauso silencioso en las reacciones pongan sus manitas si están de acuerdo en que fue una excelente exposición de parte de Alberto para los que nos están escuchando en Facebook nada más Alberto coloca bien tu cámara porque solo vemos tus barbas ay perdón bueno gracias Alberto Vallejo se desconectó 15 minutos la computadora pero bueno es que están saturadas las redes ahorita todo el mundo está transmitiendo pero bueno vamos a aunque hemos tenido problemas técnicos vamos a permitir la opinión de parte de los que estamos en Zoom este si alguien quiere hacer una pregunta porque si le hacemos comentarios híjole se nos va a ir este otras dos horas entonces tratemos de hacer una pregunta pues yo aquí tengo en el chat gracias gracias excelente creo que fue muy enriquecedora la plática entonces a ver Clara por favor te presentas rápidamente buenas tardes pues muchas gracias al invitado y muchas gracias por abrir esta plataforma y hace un rato hablaba de la objetivización de las cosas o sea tanto de la naturaleza como del sujeto y me gustaría saber si hay más textos o bibliografía al respecto pues se lo agradecería mucho también gracias sí gracias este Alberto si nos puedes dar una carpeta con lecturas para ponerlas en él sí en esta presentación me hace falta al final la bibliografía prometo mandártela al ratito para que la incorpores a la y les mandes compartas la la presentación con los compañeros y los compañeros faltó poner la bibliografía pero hay bastante bueno tanto en algunos temas más en unos que en otros si te acuerdas de algo en el chat puedes poner algún autor o algún libro alguien quiere hablar por favor a mí me gustaría una cosita rápida te presentas rápido bueno yo soy Luisa yo soy colombiana yo trabajo con organizaciones en Colombia bueno he tenido la posibilidad de trabajar en casi en todo el país y ahorita trabajo con una universidad campesina de la vía campesina entonces pues agradecerle a todos y todas es muy 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 interesante la perspectiva que se tiene bueno la región mesoamericana digamos desde desde una desde una población más andina sí entonces pues eso me parece bien interesante y mi pregunta respecto a a estos procesos de de sistematización con este enfoque antropológico y el tema de la juventud tanto la juventud campesina como la juventud indígena por ejemplo nosotros aquí tenemos un elemento y es el tema de por ejemplo los cultivos de de coca y de amapola y de marihuana pues que que han configurado otra cultura que se mezcló entre la indígena la campesina la narco cultura que realmente no sé si se categoriza como cultura o que es pero digamos como hacer un trabajo digamos con chicos con identidades campesinas tan diferentes en este entorno de una manera pues no impositiva no invasiva tanto de imposición de una identidad regional ni nada entonces es un abrazo y gracias a ver rápidamente Alberto dame chance de intervenir mira yo lo que te recomendaría Luisa es que si puedes trabajar con un grupo de jóvenes y explicarles la importancia de documentar cómo era la vida la agricultura el territorio las relaciones sociales antes de la guerra antes de la guerra en Colombia seguramente hay viejos que tienen grandes historias son bibliotecas son personas muy sabias y hay que documentar sus pensamientos antes de que se nos vayan entonces estos jóvenes que están perdidos han estado abandonados por el estado y han sido invadidos por este sistema y esta guerra perfectamente pueden con sus celulares documentar es un concepto que en ciencias ambientales le llamamos nostalgia ecológica es decir ellos tú vas a un lugar donde es un desierto no hay agua no hay bosques y entras a un restaurante y tienen fotografías del paraíso ¿no? de paisajes verdes y animales es porque la gente extraña esa armonía entonces esa semilla tal vez no la vas a encontrar en los jóvenes sino en los viejos entonces que ellos valoren la agricultura y el territorio a partir de un grupo que está ahí presente y que también ha sido marginado eso es importante entonces hay que brincarnos a la generación de adultos que fueron corrompidos por la revolución verde y por los conflictos sociales hay que brincarlos irnos a los viejos para que nos digan cómo era la agricultura en ese sentido nosotros en este curso tenemos que diferenciar entre agricultura ancestral agricultura industrial crisis agrícola y el cambio agroecológico porque la agroecología no va a restaurar todo lo que lo que estaba antes sino que le va a agregar técnicas que hemos visto con campesinos de otras regiones por ejemplo las terrazas en Guatemala es un excelente sistema agrícola de manejo de las tierras en la sierra de los Cuchumatanes y obviamente también está en China y en otros lugares pero en otros países no está en otras regiones no está entonces explicarle a los campesinos que pueden aprender de otros campesinos en lugar de aprender de los técnicos como nosotros nosotros como técnicos tenemos que de algún modo callarnos que nos cuesta mucho trabajo y dejar hablar a los campesinos por eso ese diálogo de campesino a campesino es muy importante como método de la agroecología pero en tu caso es un diálogo de joven y viejo el que tienen que hacer para tratar de restaurar un poco esa sociedad que estaba antes de la guerra ¿sí? Gracias 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 Luisa A ver alguien más por favor Daniel Una pequeña recomendación a Luisa Alberto Sobre esta te recomiendo mucho la experiencia de los en el Cauca de los Guambianos con el trabajo que hizo que está documentado por ejemplo hay una página web del maestro Luis Guillermo Vasco Uribe y ahí están subidos sobre todo un libro que se llama Hijos del Agua y del Aroiris y entonces ahí narran cómo ellos fueron trabajando la reconstitución del territorio yo lo que recomiendo mucho es eso tenemos que dialogar con el territorio en el que vivimos hay que dialogar con los viejos que están vivos ahorita nuestros viejos pero también con los viejos ancestrales porque también hay una están ahí en el territorio y entonces hay que reconstituir los territorios en términos de también dialogar con el territorio en el que estamos plantados hacer digamos arqueología en ese sentido de conocer dónde vivimos cuáles son nuestros antepasados en ese territorio bueno en fin es muy complejo lo que planteas es el gran reto de la lucha pero bueno hay ahí sí es muy importante porque no solamente estamos en territorios agrícolas o territorios urbanos sino sobre todo estamos en territorios simbólicos en territorios sagrados entonces claro los que trabajamos con pueblos indígenas nos es muy fácil encontrar eso porque casi todo es sagrado la agricultura es sagrada la familia es sagrada y en las ciudades es muy difícil encontrarlo pero se puede y se puede encontrar esos espacios y hay que encontrarlos y si no bueno ampliar la mirada en la historia de cómo era el territorio antes de la urbanización la industrialización y eso ayuda mucho bien creo que hay varias participaciones perdón que tome la palabra a ver voy como me los voy encontrando Daniel Torres por favor ah si yo tengo una pregunta si nada te presentas y te pones tu video por favor hola que tal soy Daniel Torres docente de una universidad intercultural del estado de México saludos a todos yo tengo una pregunta muy simple pareciera pero creo que tiene una gran profundidad cómo ingresar a una comunidad cuando no eres parte de ella porque nosotros hacemos estudios a veces desde manera en que ingreses ya te dicen puedes tener las puertas abiertas o te las pueden cerrar fácilmente algunos tips puntos no sé gracias el que encuentre la respuesta adelante por favor del mismo público de los estudiantes pueden compartirnos también cómo cómo se han ganado la confianza y cómo han vencido sus miedos y ha encontrado la empatía para entender al otro entonces adelante por favor sobre todo con paciencia y humildad y reconocer que vivimos en territorios muy lastimados que hay desconfianza pues vivimos en una sociedad que ha sido construida en base a la violencia el racismo el clasismo entonces el otro siempre es peligroso el otro siempre hay desconfianza entonces hay que ir con humildad paciencia y con mucha apertura ahí cada lugar va a ser diferente sí Alberto se ve la mitad de tu cara puedes ponernos tu frente que me muevo y cambio bueno también existen técnicas por ejemplo algo que a mí me gusta son las genealogías familiares es decir con una entrevista tratas de entender cómo es el árbol genealógico de la familia es un poco complicado hay que ensayarlo sobre todo con lápiz para borrar pero eso ayuda porque cuando hablas con un campesino sea hombre o sea mujer y le preguntas por su por su nombre completo y cuántos hijos tiene su esposa sus hermanos etcétera y vas haciendo el árbol genealógico ahí con tus dibujos en tu cuaderno y después les vas preguntando y cómo aprendió a sembrar una pregunta muy simple y lo dejas hablar con una grabadora por supuesto y luego cómo le enseñó su papá cómo su esposa cómo trabaja la agricultura sus hijos cómo lo trabajan y entonces te va tejiendo una historia de vida y créeme que la próxima vez que vayas él se va a acordar de ti y luego puedes hablar con su esposa obviamente hay que tener cuidado porque luego hay gente muy celosa pero es muy importante recuperar la visión de las mujeres porque las mujeres tienen otra experiencia con el territorio y con la familia las mujeres este de hecho como les he dicho en varias ocasiones son uno de los sujetos de cambio más importantes porque ellas valoran los recursos naturales el medio ambiente de las plantas de una manera pensando en la salud de los hijos no van a rociar con insecticidas las plantitas que tienen en el patio o sea el esposo a lo mejor se va a regar con insecticidas en el campo pero la esposa o la mujer no va a regar con esos insecticidas entonces ella es un sujeto de cambio muy importante entonces conocer a la gente cómo se llaman y qué experiencias de vida han tenido y que ellos mismos cuando agotes ese conocimiento que ellos te digan con quién hablar con su vecino con su hermano con su papá y ya entonces tú vas haciendo tu diario de campo esas son nuestras técnicas que usamos ¿Alberto? ¿No? o a ver aquí alguien más a ver quién más quiere comentar si no tomen la palabra por favor Martín o quién habla ¿Puedo hacer un pequeño aporte? Sí, claro Hugo ¿Te presentas? Sí, claro soy Hugo Romero soy aún estudiante de agroecología pero en el camino he encontrado digamos así varias propuestas interesantes dentro de la formación que hemos recibido precisamente en la Universidad de Chapingo ahorita me encuentro participando con el grupo de Concentrarte y en lo particular creo que la respuesta que dio primero el compañero Alberto pues aporta principios pero desde mi perspectiva algo que también me ayudó aplicando esos mismos principios que él mencionó y algunas técnicas como las que menciona usted ahorita en último momento fueron por ejemplo el método etnográfico participativo que obviamente requiere mucho más tiempo pero a mi parecer también es como esta posibilidad de poder ir y compartir dejándolos hablar dejándolos ser los protagonistas realmente hace este efecto que usted mencionó es lo de las personas se van a acordar de ti no necesariamente vas a encontrar como una sola fórmula un solo camino sino que con la observación participativa por decirlo así también obtenemos una riqueza que no se puede mesurar digamos así en cuanto a las escalas de investigación pero que si se pueden percibir en cuanto a las relaciones intrapersonales solo eso gracias excelente Hugo bueno la próxima semana va a estar con nosotros Virginia González de agroecología que también es antropóloga entonces nos va a ayudar mucho a entender esto bien alguien más quiere comentar este pueden tomar el micrófono si nada más te presentas y pones tu video por favor si soy Iván Ortega estudiante de antropología en la ENA estoy haciendo un trabajo de campo en Veracruz llevo muy poco tiempo de experiencia apenas un mes mi duda es parecida a la de Daniel en el sentido de que bueno ya estás con la comunidad trabajando con ellos a cierto punto te abrieron sus casas pero ¿cómo generas en ellos una un interés en lo que quieres hacer digamos que ya tienes un marco teórico y una metodología bien establecida tienes la mejor de las intenciones para hacer trabajo participativo con ellos pero ya sea por falta de tiempo o interés no pues no generan este impacto digamos que quieres hacer un proyecto y aún así ellos pues clásicamente no tienen tiempo o simplemente como ya mencionaban no hay una buena experiencia con antiguos profesionales por así decirlo ¿cómo generas este interés con ellos? gracias sí este a ver Alberto si me das chance también de intervenir bueno primero que nada olvídate de los libros es decir aprende a distinguir tus preguntas de investigación de las preguntas sociales que la misma gente se hace y trata y trata de entender qué es lo que a ellos les interesa este conocer de lo que tú puedes hablar o de lo que tú estás trabajando ¿sí? o sea no les vas a llegar a preguntar ¿y usted cree que la descolonización y la desculturización de los pueblos? no o sea fíjalo pregúntales y este ten en cuenta también que nosotros como agentes externos estamos haciendo escuela cuando vamos al campo ¿no? entonces obviamente nada de chela o sea la cerveza antes de ir a la comunidad te echas tus chelas y regresando te las vuelves a echar si quieres con tus amigos pero ahí tú eres un representante de la escuela entonces si echas a perder eso es muy delicado y otros profesionistas han echado a perder o empiezan a enamorar a las personas o o creen que van a gestionar recursos y se van a volver los líderes no, no, no simplemente tú puedes compartirles lo que sabes y eso es lo que quieren ellos de ti entonces puedes dar un servicio y eso no va a estar en la investigación no va a estar en la tesis no va a estar en tu informe pero te va a abrir las puertas porque la gente se va a acordar de ese servicio que tú les diste y entonces después tú puedes documentar en tu cuaderno de campo qué es para ellos importante qué es lo que para ellos es simbólicamente valioso y este pues también visitarlos en sus casas ¿no? y como con el interés de un niño ¿no? de que quiere aprender algo nuevo quiere conocer gente eso es muy interesante pero bueno ya le quité el micrófono a nuestro invitado Alberto ¿quieres comentar algo? Bueno rápido porque tal vez pueden participar otros compañeros este bueno sobre todo pienso que es lo más fácil es que más bien llega uno a integrarse a las luchas de las comunidades si primero están las comunidades las comunidades están existiendo viven en un determinado lugar traen batallas que han estado dando y uno pues llega y se acerca y se suma a las batallas fijamos esa es como una forma de acercamiento más bien uno llega y se y estableciendo diálogo con las comunidades pues uno se suma ¿no? y pues empieza a participar y ahí pues hay que ser consecuente básicamente desgraciadamente la ENA está en el logocentrismo muy poco espacio para el trabajo de campo en nuestra batalla cuando estábamos como profesores en la ENA y sin embargo le echan mucho énfasis justo a todo a la cuestión metafísica y poco acercamiento a los pueblos y a las comunidades pero yo creo que el gran proyecto antropológico pues es el la reconstitución de los territorios bioculturales entonces hay que recorrer los territorios y ir conociendo a la gente y encontrar tu lugar esa es una cuestión léete hasta el libro de de este de Castaneda cada quien tiene que encontrar su lugar y esa es una cuestión pues hasta justo cuando hablábamos de tres ecologías hay un nivel biológico pero también hay un nivel subjetivo psicológico uno tiene que también curarse limpiarse y y volverse parte del territorio entonces eso se gana se gana en una batalla que hay que dar bueno reconstruyendo nuestra relación con el territorio y con las personas bueno eso es lo que puedo decir porque si no hay algunos comentarios más que son es lo más importante si por favor tomen la palabra o preguntas preguntas ya les puse un par de textos por ahí en la bibliografía pero les voy a poner este luego con via Emanuel les voy a mandar bibliografía más amplia gracias Iván por favor muy buenas tardes mi nombre es Carlos ciudadano de Colombia soy estudiante de ecología de la fundación universitaria Popayán soy del Cauca para el que le decía mi amigo pues Luisa también es duro pues prácticamente pues en el Cauca uno vive mucho el conflicto armado pero los que ven en Colombia han escuchado noticias del Colombia que el Cauca todas las noticias basadas ya de de conflicto social pues se mide mucho en el Cauca realmente es duro mirar como como familias campesinas emigran ya a la ciudad porque no tienen otro pues otra actividad que hacer ¿no? uno por ejemplo soy de una zona rural también del municipio del Tambo Cauca es una zona pues que hay mucho el conflicto armado por los cultivos ilícitos también pero pues realmente es duro pues toca acostumbrarse uno pues no de eso tampoco pero es duro como toca acostumbrarse de esos conflictos sociales que que se meten hoy en día ¿no? eso pues los que por los que ya sabemos pues en Colombia estamos en un conflicto estamos en un proceso de paz están pasando pero pues se está volviendo otra vez a reformarse estos 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 grupos al margen de la ley entonces pues esas familias campesinas que fueron inmigradas que que emigraron a la ciudad hoy están volviendo otra vez pero están volviendo de otras de otras culturas ejemplo pues personas que han tenido que marcharse a pueblos porque ya el gobierno entonces los ha llevado a otras partes pero a hacer otras cosas diferentes a lo que hacían antes ya no ejercen la agricultura por ejemplo hay muchas personas que fueron a puertos marítimos entonces ya tuvieron que hacer esas otras actividades para poder medio sobrevivir ¿no? dejando en sí sus culturas sus cosas entonces también es más que todo digo que el conflicto social y las cosas que están presentando hoy en día han llegado mucho al cambio de costumbres y culturas que hoy tenemos ¿no? realmente pues es lastimosamente pero pues es algo que nosotros tenemos y nos ha tocado vivir pero pues poco a poco pues ha tocado también adaptarse a estos cambios que hemos tenido y eso es más que todo como una intervención que quería tener Gracias Iván Xochitl Martínez ¿quieres hablar? Nada más un pequeño comentario Colombia es un ejemplo de pues de esta continuidad de la guerra de conquista es que es uno de los escenarios más calientes que hay ahorita en América Latina de ello la guerra del narco en México es parte también de ese proceso y bueno pues ahora sí que aquí nos tocó vivir y cada uno pues tiene que encontrar la manera de seguir resistiendo pero contextualizando pues de que es una guerra de larga duración es un proceso también de resistencia de larga duración y que efectivamente pues los retos son enormes nada más pero sí contextualizar la guerra de Colombia como parte como la etapa más reciente de la guerra de conquista ¿no? Sí qué terror ¿no? Xochitl ¿quieres compartir algo? Xochitl bueno si alguien quiere hablar por favor tome el micrófono ¿no? bueno parece que sí hay una voz por ahí buenas tardes amigos todos sí con referencia a ¿puedes prender tu video para que te veamos? creo que estoy teniendo un poco de diferencia bueno con la conexión está bien te escuchamos a ver ajá a ver ya este bueno este saludos a todos mi nombre es Xochitl Martínez les saludo desde una comunidad rural de del estado de México y bueno mi participación acerca es sobre sobre el cómo poder interactuar con las personas de la comunidad pues un punto muy importante pues es a partir de compartir los alimentos y participar en las festividades ¿no? reconocer también que la gastronomía típica del lugar pues es parte muy importante de la cultura y pues sería eso y bueno ya bueno en estos contextos este de COVID pues seguramente si no estuviéramos en época de pandemia seguramente que nosotros mismos pues haríamos una una muestra gastronómica y sobre todo agroecológica ¿verdad? y donde compartiríamos todos pues los alimentos pues solamente es eso y pues saludos a todos saludos sí gracias esa es una característica típicamente del continente que la yo ya escribía Morgan en el siglo XIX pero siempre llegas a casi a cualquier comunidad en este continente y lo que va a hacer la gente es invitarte a comer y esa es una característica y bueno compartir sí y también se pueden llevar alimentos que que uno quiera compartir cómo se cocina ¿no? eso es muy interesante generando procesos de reciprocidad ¿no? sí así es bueno pues creo que alguien ¿sí? ¿te presentas rápido? sí soy Itzel soy egresada apenas de trabajo social y colaboro con proyecto Concentrarte a mí la verdad considero que algo que siempre me habían como formado en la escuela y creo que ahorita y en la otra en el otro este la otra semana el otro el lunes perdón vimos para poder como empatizar con las comunidades es alejarnos ¿no? de de este pensamiento que tenemos que nosotros somos los expertos que tenemos todo el conocimiento que ha manejado nuestro nuestro invitado ¿no? que es como de subjetivizar aquello que nos han dicho que es tiene valor tiene poder y yo me relaciono mucho con lo relaciono mucho con lo que dice Michelle Foucault ¿no? de pensar desde dónde está creada nuestra subjetividad quién la creó por qué fue creada con qué motivos y con qué desde qué modelo económico ¿no? desde dónde estamos pensando y considero muy importante no llegar a las comunidades con esta idea de querer cambiar y generar un bien porque realmente a veces pues no conocemos lo que cuáles son sus necesidades reales para ellos ¿no? siempre pensamos en lo que nosotros estudiamos en lo que nosotros creemos que es bienestar y pues nada más muchas gracias y saludos gracias Itzel saludos allá al Estado de México ¿verdad? ¿estás ahí? no estoy aquí en la ciudad ah es que no no te presentaste ¿en San Cristóbal? no creo que está en Ciudad de México ah bueno este Lourdes ¿ibas a hablar? sí tenía solamente como algunas dudas bueno mi nombre es Lourdes Vargas yo también colaboro en Proyecto Concentrarte estoy a cargo de la parte de desarrollo institucional y actualmente estudio la maestría en Derechos Humanos y pues esto es enfocado a la alimentación y los programas que tenemos de soberanía alimentaria mi pregunta un poco va dirigida a sobre todo sobre todos estos conocimientos de los que hemos estado hablando yo estoy enfocando un poco hacia las políticas públicas entonces me gustaría conocer un poco en la experiencia de ustedes ¿qué políticas públicas creen que han realmente funcionado para para este tipo de de trabajo con las y los campesinos y como con la con la siembra y con este trabajo colectivo y la parte de recuperar la soberanía alimentaria y como buscar la suficiencia alimentaria para las comunidades rurales e indígenas Alberto ¿quieres comentar o quieres que yo comente? Es igual si quieres digo algo rápido Ajá por favor Bueno todas las políticas públicas pues tienen su eje en el modelo de desarrollo ¿no? Hay un plan nacional de desarrollo todo gobierno tiene su plan nacional de desarrollo que ese es su objetivo es el objetivo de las políticas públicas Entonces desgraciadamente pues hay una una gran brecha entre los proyectos los planes nacionales de desarrollo y las comunidades ¿no? El objetivo de una política o de un esfuerzo político de de nosotros en términos de de digamos fortalecer proyectos agroecológicos esto que yo les dije de un proyecto de desarrollo basado en la reconstitución bio-psico-sociocultural del territorio bueno es una propuesta que estamos que estoy haciendo estamos haciendo a partir de una cierta lectura de las luchas de los pueblos que ha habido en este país en las últimas décadas ¿no? Y de alguna manera queremos como que es una política impulsar ¿no? como ya el modelo de desarrollo alternativo obviamente las políticas públicas pues van a contracorriente de algo así traen o sea su objetivo pues tienen hasta sus reglamentos uno de los puntos que me faltó poner ahí como característica de la modernidad pues es la burocracia están pues supeditadas a reglamentos por ejemplo el presidente ahora dice que se acabó el neoliberalismo ya dijo se acabó bueno se acabó pero todos los reglamentos todas las leyes pues son neoliberales entonces hay que operar y además él dice la lucha contra la corrupción pero luchar contra la corrupción es seguir los reglamentos no brincártelos ¿no? ah pero los reglamentos son neoliberales entonces estamos en grandes contradicciones o sea el estado siempre es complicado porque yo he trabajado muchas veces en el estado este y pues es complejo porque los proyectos los modelos las posiciones que tienes que seguir pues son cumplen a veces más cuestiones burocráticas a veces más cuestiones de un sexenio de un o sea que son muy diferentes a lo que dijéramos implica un proceso de largo aliento un proyecto de soberanía alimentaria basado en una reconstitución biopsicocultural y con modelos agroecológicos estás hablando de un proyecto que te lleva 30, 40, 50 años entonces es muy difícil ahí empatar entonces pues es la batalla nuestra pues es este de alguna manera analizar esa contradicción que hay entre los anhelos y las posibilidades las potencialidades que nos da nuestro patrimonio biopsicocultural que está ahí en potencia como una riqueza en potencia y las contradicciones de esa riqueza de esa potencialidad y los objetivos del Estado están en contradicción entonces una de las ahí nosotros estamos ahí en medio entonces ahí estamos dando la batalla no es uno de los frentes de la batalla es ahí pues uno da cuenta de ello y de alguna manera pues hay que documentar esa contradicción y tratar de pues de generar nuevas formas no sé a mí cuando me ha tocado ser funcionario por ejemplo burócrata y tener que llevar adelante ciertos trámites administrativos pues trato de hacer los trámites más por un sentido ecosófico que estrictamente en el reglamento o sea es más importante la ecosofía a veces las personas que a veces los reglamentos los reglamentos son lineamientos más o menos pero no es a veces hay quienes son más papistas que el papa entonces ahí está un poco lo que puedo comentar son temas complejos nada más sí bueno para complementar este primero tienes que definir bien qué entiendes por política si solamente es la cuestión institucional o lo ves desde esta perspectiva antropológica en la que entendemos que la política pública es una serie de acuerdos de relaciones interfaces entre actores sociales entonces cómo definen a los sujetos sociales las políticas públicas pues muchas veces les dicen beneficiarios y nosotros creemos que se trata de sujetos sociales que tienen sus derechos tienen derecho a esos programas y tienen capacidad de exigir que funcione pero bueno hasta ahora la política como dice Alberto pues ha sido muy clientelista pero bueno una vez que entiendas esto o sea que diferencies la política como como una cosa viva no como un libro un informe sino como una cosa viva y entonces lo territorialices a cierto grupo porque no es lo mismo por ejemplo las experiencias que ustedes están llevando en Chiapas o las que están llevando en la sierra de Huicaritari no es lo mismo como como los huicholes se apropian de los procesos de una institución como la CDI ahora INPI y orientan esas políticas o este combaten algunas políticas negocian por ejemplo con Secretaría de Agricultura porque se benefician del procampo pero al mismo tiempo rechazan el programa de ganadería porque ese programa de ganadería está fortaleciendo a los casicotes que les están peleando las tierras ahí en la frontera con Durango Zacatecas etcétera ¿no? o entonces la política como un constructo social ¿no? y este ¿sí? no sí claramente o sea igual voy a redirigir mi pregunta porque tal vez no la hice muy claramente era si en la experiencia que ustedes tienen a lo largo de todo este tiempo si hay o sea política pública me refiero claramente a lo que comentaba ¿no? en el eje del Plan Nacional de Desarrollo que ha venido en las últimas décadas si hay algún programa de política pública claro en donde hay un presupuesto que se ejerce que en donde hay estos beneficiarios de los que hablamos si ustedes han identificado algún programa que sí tenga algo positivo en toda esta cuestión que estamos hablando y trabajando o si realmente y ¿qué programa sería? o sea ¿cuál es el que identifican? y ¿cuál sería como porque hay partes que obviamente son insuficientes y lo sabemos por la insuficiencia alimentaria que vivimos desde hace más de cuatro décadas pero si hay algo que ha podido como contrarrestar y de qué manera o sea o qué programa específico? Sí bueno nuevamente tienes que situar el ciclo de la política por ejemplo el PESA el proyecto estratégico de seguridad alimentaria al principio fue un programa muy bueno que estaba impulsando procesos territoriales de planeación de organización de trabajo en huertos con grupos de mujeres financiamiento microcrédito etcétera era un programa muy bueno pero bueno 20 años después pues el ciclo de la política y más con el gobierno neoliberal de Peña corrupto más que nada echaron a perder el programa sobre todo porque hubo un cambio de partido entonces cuando llega el PRI del nuevo dice no es que eso del PESA eso es un proyecto del PAN y la verdad es que era un programa muy bueno yo lo vi en terreno claro hay agencias que desviaron el dinero lo que tú quieras pero era un programa muy interesante y en cambio otro programa que que ha sido muy estudiado pues es el oportunidades o progresa o no sé cómo se llama ahora ahora creo que es bienestar pero es un programa que tiene 30 años o sea desde Salinas de Gortari entonces igual habría que ver los ciclos de ese programa pero algo ha tenido de positivo ese programa por lo menos ha establecido un piso mínimo de ingreso para las familias y de capacitación para ciertas cosas o de acceso a una canasta básica es algo mínimo de ahí a que ese programa ayude a la población a dar un salto como a que la gente se apropie de otros procesos como el acceso a financiamientos o que tengan su organización propia a las mujeres ya es eso depende del sujeto social más que del programa porque si el sujeto social es pasivo y su única esperanza es que el programa aumente los recursos pues con ellos no puedes hacer mucho pero si tienes un sujeto social activo que que está combinando y que que orienta al programa por ejemplo a que en lugar de hacer compras en las empresas el programa les compre los productos que ellos tienen las hortalizas bueno ya es más bien el sujeto el que está entonces tienes que identificar el ciclo del programa luego un trabajo de los grupos que ellos te digan sus historias de qué ha funcionado y qué no y cuándo dejó de funcionar por el ciclo mismo del programa va por ahí otro asunto por ejemplo el Procampo el Procampo es un programa de hombres oportunidades el 99.9 son mujeres y el Procampo el 70% son hombres pero les ha dado un piso mínimo de ingreso a los productores tiene muchos problemas ese programa porque por ejemplo el subsidio no se da como premiando la producción sino por el simple hecho de tener una hoja verde que dice que tienes tierra ya te dan un subsidio y no es incentivar la producción ahora peor aún no había un límite en la superficie entonces si alguien presentaba su hoja verde con una hectárea recibía el recurso de una hectárea pero si llegaba un casicote con su hoja verde de propiedad de 50 hectáreas recibía el recurso de 50 hectáreas no es lo mismo recibir mil pesos que recibir 50 mil pesos entonces generó muchas desigualdades en el campo ese programa pero también habría que ver estudios de caso ahora el nuevo gobierno Andrés Manuel orienta todo esto a partir del bienestar entonces los junta producción para el bienestar y becas para el bienestar y todos estos entonces los combina con otros programas como como esto de la inclusión financiera de los bancos del bienestar que el recurso llegue directamente a los beneficiarios entonces cambia el programa pero además hay un interés de una transición agroecológica y ahorita está el debate el día de hoy 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 está el debate entre la Secretaría de Agricultura y el Consejo Nacional Agropecuario porque la la Secretaría del Medio Ambiente perdón ha prohibido el glifosato entonces el Consejo Nacional Agropecuario está discutiendo porque eso les implica dejar de usar agroquímicos y tienen que contratar jornaleros entonces no está resuelto el asunto en los programas de cómo es el cambio de un modelo paternalista que solamente quería tener beneficiarios pasivos a un programa en el que pues promueve cierta participación también tiene sus límites entonces bueno por ahí va la discusión gracias por aquí me está sí a ti no te escuchamos Manuel perdón es que apagué el micrófono este alguien estaba preguntando algo sobre Sembrando Vida no sé si quieren hacer bien la pregunta yo misma siguiendo la participación de Lourdes precisamente preguntar qué opinan ustedes de los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar que son programas pues creados con estas como políticas públicas que señalan el impulso a la agroecología en donde se habla de por ejemplo de escuelas de campo de la creación de escuelas de campo a través de la pedagogía de campesino a campesino donde se señala la inclusión de las que tienen un enfoque de género la agroforestería en el caso de Sembrando Vida entonces qué tendría qué opinan de estos programas y desde su punto de vista qué tendría que o cómo tendrían que enfocarse para que fueran realmente efectivos para dar inicio a estas transiciones agroecológicas sí bueno no sé si Alberto o alguien del público quiera responder y si no pues me toca pues nada más un chiquito comentario bueno yo en mi posición personal lo que te puedo decir es que todo programa gubernamental pues finalmente viene de arriba hacia abajo entonces viene de una noción estructurante con objetivos políticos muy claros que se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo ese es su objetivo y es de arriba hacia abajo desde mi punto de vista pues siempre en la práctica va a haber muchas contradicciones porque pues la realidad en México es un país muy grande y muy diverso entonces el Estado pues para poder controlar su administración pues homogeniza procedimientos homogeniza reglamentos homogeniza las formas de operación de los programas y eso pues siempre entra en contradicción con la diversidad ya que tiene el país ¿no? la diversidad ya abajo ¿no? o sea ahí va a haber muchas fricciones muchas contradicciones ¿no? que van a ser en cada región van a ser pues muy diferentes ¿no? entonces dijéramos que lo ideal sería que los programas vinieran de abajo hacia arriba que estuviéramos trabajando los académicos con las comunidades en equipos multidisciplinarios y de abajo hacia arriba le propusieramos algo yo no mira este es nuestro proyecto apóyanos con ciertos financiamientos ¿no? digamos eso sería lo ideal de una nueva democracia que las cosas vinieran de abajo hacia arriba le dijéramos ahí no quiere decir que ahí no habría contradicciones también y problemas pues sí pero desde mi experiencia un poco es así este las contradicciones son porque el Estado siempre tiende a homogeneizar es lo que les decía en la exposición de hoy el Estado esa es su lógica esa es su manera de trabajar es homogeneizar reglamentos homogeneizar y entonces siempre está empoderado por ejemplo lo que yo he visto acá en Chiapas con gente que está sembrando vida pues es que dice es que todo lo decide el el funcionario ¿cómo se le llama? el promotor no sé tiene un nombre el técnico que es el que opera el programa el que decide que les paguen a los campesinos o no pues ahora sí que pues se vuelve de alguna manera el juez de todos los procedimientos ¿no? y ahí regaña a los campesinos les regaña así ya pues se empodera de alguna manera el burócrata o sea no por deslegitimar a los trabajadores pero yo he sido burócrata pero dijéramos que a veces es más importante seguir los reglamentos seguir los procedimientos porque el burócrata está sometido por su jefe a una estructura jerárquica en la que tiene que cumplir más bien él tiene que cumplir con ciertos informes con ciertas metas con ciertos y entonces el burócrata pues quiere cumplir con eso porque si no se queda sin chamba y entonces caciquea a los campesinos o sea es complicado pues el problema es que viene de arriba hacia abajo ese es el gran problema y la lucha en este país y en este continente ha sido por la autonomía de los pueblos ha sido porque se fueran los pueblos los que de abajo hacia arriba construyéramos las políticas y los programas entonces bueno las contradicciones pues se van a ver en cada región van a ser diferentes leyendo la prensa yo he visto que el programa Sembrando Vidas digo Sembrando Vidas este pues se otorga a campesinos que tienen terrenos que están deforestados ¿no? pues si puedes tener terrenos agroecológicos pero pues no están deforestados no entras al programa aquí es entrar al programa ha habido casos de gente que tira el bosque destruye el bosque para que su terreno esté desforestado para entonces poder entrar al programa o sea es muy complicado ¿viste? y también es esta lógica que cuando el estado los programas sociales pues tienen un objetivo de desmovilizar a la población y de y de homogeneizar ese es el estado pues es su naturaleza del estado moderno entonces le tiene ¿por qué Cedillo no cumplió los acuerdos de San Andrés? porque dijo el país se va a balcanizar ¿no? es decir cada región se va a empoderar ¿no? va a ser autónoma va a tener su decisión su presupuesto y sus recursos el estado va a perder control ¿por qué la CEP no le entrega a los sindicatos por ejemplo que participen en el diseño de la reforma educativa? porque va a perder control ¿no? o sea el estado siempre quiere controlar y ceder y la lucha de los pueblos es por la autonomía entonces ahí está la contradicción ¿no? entre los programas y entonces cada región es donde pues es donde vamos a ver esas contradicciones en lo concreto ahora sí que cada uno de ustedes en su región va a documentar cómo es el caso concreto en ese lugar pero pues siempre lo que sí es común es que el estado pues tiende a homogeneizar y tiende a imponer sus reglamentos sus burocracias sus tiempos tiempos electorales tiempos administrativos tiempos de recursos o sea por sobre cualquier otra disposición o sea la milpa tiene tiempos que no coinciden con los tiempos de hacienda ¿no? pero el burócrata que otorga los recursos tiene que entregar informes en los tiempos de hacienda ¿no? entonces ahí está la gran contradicción ¿no? bueno bueno este amigos pues ya estamos por terminar nos pasamos una hora pero fue en realidad porque Alberto necesitaba un espacio mucho mayor y tuvimos muchos problemas técnicos pero bueno gracias lo hemos recuperado además tenemos esta nueva modalidad de Facebook Live a ver cómo nos funciona bueno por aquí escucho de Carlos lo voy a leer para ir cerrando dice creo que dicho programa tiene un impacto diferente en cada comunidad referencia a Sembrando Vida en la que hice trabajo de campo como tal no impulsó la agroecología pero sí fomentó bastante la participación comunitaria ¿ven? o sea estas ideas generales que expresamos aquí las tienen que comprobar en campo y decir cómo varió la cosa luego incluso la mayoría de los campesinos mencionaron que si no fuera por el programa jamás hubieran trabajado juntos porque también hay esta problemática de que el campesino vive en una comunidad en un ejido pero el terreno lo trabaja individual entonces nadie se mete en su trabajo entonces la participación es abrir espacio para compartir herramientas semillas etcétera ¿no? sería bueno saber de qué región nos está hablando porque además sí cada lugar va a ser diferente además este es un programa que está empezando ahorita lleva un año entonces no sabemos cómo va a funcionar a mediano y largo plazo entonces bueno hay que ver el caso hay que darle seguimiento estaría interesante saber de dónde Carlos a ver si nos dices de dónde en Veracruz ah porque ahí hay muchos temas sobre el tema del café y la Nestlé y bueno en fin bien ¿Carlos? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí 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 bueno esa fue en la comunidad cafetalera como decíamos metiendo el café en las montañas altas por eso hubo un poco de bueno un poco sí bastante descontextualización porque la mayoría de los compañeros mencionaron que este programa era para fomentar la milpa el cultivo del maíz cuando la mayoría de ellos no lo trabajan trabaja exclusivamente o en su mayoría del café y les pregunté si les gustaría un sembrando vida para café y dijeron que sí que sería excelente para ellos igualmente como les decía la agroecología no lo impulsaron para nada la mayoría era químico incluso les daban los químicos pero el trabajo comunitario como tal sí se impulsó bastante como mencionabas hay muchos campesinos que trabajan exclusivamente en sus tierras y no se meten para nada con otros pero con esto vi que sí hubo un diálogo y como mencionaba fomentó otros proyectos porque por ejemplo se hizo una cisterna en la que un campesino también era albañil ayudó a esto otro era carpintero otro era diseñador gráfico entonces todos trabajaron conjunto en lo que podría haber sido algún trabajo interdisciplinario y igual dijeron que les gustaría seguir trabajando juntos para sacar nuevos proyectos bueno bueno vamos a cerrar entonces nada más para recordarles como la metodología que estamos proponiendo se basa en tres ejes que es el ecológico productivo el económico o socioeconómico y el sociocultural entonces evidentemente este eje ecológico productivo es el primero que hay que documentar con muchas cuestiones cuantitativas digamos cuántos campesinos son cuánta superficie está deforestada para entender el problema y qué cultivos son los que los que usan o qué árboles son de la región esa cuantificación ecológica productiva y entender el ciclo pero también del programa o sea cuántos recursos dan nos va a dar la pauta al segundo eje que es el socioeconómico y entonces ahí hay que preguntar igual empezar por lo cuantitativo de ingresos regresos ahorro inversión o sea cuantificar la economía por familia pero también cuántas tierras tiene cada familia que no es lo mismo una familia que tiene 20 terrenos y acceso a 30 programas que una familia que solo tiene el traspatio y entonces ahí ya nos va abriendo preguntas cualitativas y tratar de entender cuestiones más de antropología económica por ejemplo cómo se heredan la tierra cómo participan las mujeres cómo si le heredan la tierra a las mujeres cómo cómo son los arreglos entre hombres y mujeres cómo es la familia cómo son cómo es la cadena productiva por ejemplo Carlos hablaba del café pero también podemos hablar de la ganadería o de la agricultura ¿no? y entonces entender también el sistema económico mundial en el que está nuestro estudio de caso digamos el café está totalmente globalizado entonces cómo participan o sea no vamos a entender el sistema mundial de cuánto café siembran en África o sea no por favor sino en qué parte de la cadena mundial de valor participan los campesinos es decir si son cafetaleros orgánicos ya tienen el producto en un mercado internacional etcétera ¿no? o todos se lo venden al coyote en fin y el tercer campo de trabajo es totalmente cualitativo y es el sociocultural y es el el más complicado pero también es el más interesante ¿por qué? porque vamos a recuperar el valor que le da la gente a la agricultura a el territorio a la política pública ¿sí? repito por si se cortó mi internet ¿qué valor le da la gente a la agricultura a la economía a la organización social al mercado etcétera ¿y qué expectativas tiene la gente? porque para la gente estos programas solamente es una contribución ellos tienen una visión mucho más amplia de la vida entonces hay que recuperar eso y entenderlo ¿y contra qué están luchando esa gente? ¿contra los transgénicos? Uy, se cortó se pasmó la pantalla Sí, de Emanuel Bueno, bueno Emanuel ¿nos oyes? Emanuel no nos oye pero los demás sí nos escuchamos Sí Sí México ¿un movimiento social? ¿se oye? Te perdimos Emanuel un rato Este Ah, pero ¿me están oyendo? Ahora sí pero ya te habíamos perdido Bueno, creo que ya hasta se fue Bueno, mientras tanto nada más comentando pienso que también es importante pues ubicar el territorio ¿no? o sea en el territorio de cada lugar ¿qué es lo que se está jugando en términos de el capital? Por ejemplo ahí en Veracruz hay mucho conflicto hay mucha violencia ¿no? ¿qué es lo que es una zona de disputa en esta guerra del narco? y todo eso pues genera cuestiones sociales esto que les decía del control la teoría del control cultural te permite entender hasta dónde te están imponiendo cosas hasta dónde la gente resiste con ciertas decisiones o hasta qué tanto todo es impuesto eso te da un escenario etnográfico de cómo está la situación en cada territorio ¿no? y por qué en un lugar pues un programa funciona para empezar a reconstituir cuestiones comunitarias pero a lo mejor en otro lugar eso ya eso sí está y de por sí pero más bien lo destruye o sea el territorio también tiene historia es a lo que les decía ¿no? el territorio está en disputa hay una conquista el territorio y entonces bueno este ya ya regresaste ya ya regresé disculpen este bueno amigos podemos seguir platicando pero ya hace hambre este ya el tenemos que irnos muchas gracias por su tiempo este muchas gracias Alberto por tu colaboración este no gracias por la invitación la charla siempre es interesante y y bueno pues mucha suerte a todas y todos espero que la próxima semana pueda sumarme de oyente en algún un par de de las sesiones desgraciadamente a mí mi trabajo pues me me requiere mucho tiempo en estos días y entonces no esta semana no no he podido pero la próxima tal vez tenga un par de días ahí para conectarme un rato aunque sea escuchar a otros ponentes este otras opiniones muchas gracias y suerte para todas y todos les mando la bibliografía vía Emanuel gracias si alguien del grupo quiere darle unas palabras a nuestro invitado a nombre de todos por favor agradecimiento muchísimas gracias Alberto conocimiento revelador para algunos de nosotros y ojalá podamos coincidir en el futuro muchas gracias y información muy valiosa mucha suerte muy bien bueno pues nos vemos mañana hay reunión de estudiantes a las 10 igual y el viernes la sesión no tenemos invitada pero va a dar oportunidad de leer estos temas es sobre la agricultura regional en la zona Sotzil y en la zona de los Yaquis en Sonora entonces el viernes a las 10 Alberto a ver si estás y si no pues ahí te compartimos las lecturas gracias compañeros amigos nos vemos próximamente hasta luego muchas gracias muchas gracias 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 a todos cordiales gracias muy buena experiencia gracias 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 Gracias.